Hola, buenas tardes a todos los que nos estáis viendo. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Maite. ¿Qué tal? Muy bien, madre mía. Un día más aquí en las jornadas estupendas que se han organizado sobre la muerte no es nada del otro mundo. Las jornadas comenzaron el martes con dos estupendos ponentes y continuamos otra vez hoy con dos ponentes y, como sabéis, cerramos el sábado con un ponente más y ya una tertulia que haremos entre todos. Y, bueno, estamos un poco como en el Ecuador, ¿verdad, Miguel? Un poco ya en el tercer ponente. Sí, y nos vas a ver a poco porque tres diitas es que se nos va muy rápido. Además, cuando estás compartiendo con personas tan espectaculares es que se te pasa el tiempo volando. El otro día disfrutaba muchísimo con Antonio y con Toñi y hoy va a ser una pasada con María José y con Raquel. Desde luego que sí. María José, además, que es la que va a comenzar y es nuestro Ecuador, nuestra ponente tercera de estos cinco maravillosos ponentes, es también el eje vertebral de todas estas jornadas de la muerte que se han organizado un poco por iniciativa de ella. Desde luego, o sea, que nuestro agradecimiento, sobre todo a María José, que tenemos el gusto de tenerla hoy con nosotros. Y, bueno, ya sin más dilación yo creo que vamos a pasar a presentarla. ¿Te parece bien, Miguel? Me parece estupendo. Además que es una gran amiga nuestra de hace muchos años y le tenemos un cariño muy especial. Bueno, antes que a María José yo creo que vamos a presentar a Raquel porque va a ser la que le va a entrevistar y la que la va a acompañar en ese sendero en el día de hoy a María José. Hola, Raquel, ¿qué tal estás? Hola. Hola a vosotros y hola a todos los que nos están viendo, ¿no? Encantadísima de estar aquí y encantadísima de poder entrevistar a esa compañera del alma que tiene muchas cosas interesantes que decirnos. Así que estoy como expectante, como todos vosotros, ¿no? Por supuesto. Pues nada, ahora sí que ya saludaremos. Todavía no te vamos a decir nada, María José, porque te vamos a presentar, si te parece. Tú eres la que vas a tomar protagonismo y, bueno, nosotros nos vamos a quedar ahí en un segundo plano y luego te dejaremos con Raquel, que es la que te va a entrevistar. Bueno, deciros que además de una queridísima amiga, que para mí es un honor presentarla hoy, aunque muchos de vosotros ya la conocéis, sobre todo la gente que la habéis seguido en Salamanca, donde ella desarrolla su actividad. Bueno, deciros que María José Cardoso hoy nos va a hablar sobre que la muerte no existe, nada más y nada menos. Y ella es médico de emergencias sanitarias en Salamanca, en la provincia de Salamanca. Y, bueno, pues no solo es eso, por supuesto. Es acompañante de personas en su proceso de vida y también de bien morir y el posterior a la muerte. Es investigadora autodidacta sobre el ser humano y su ciclo vital y es miembro de la Sociedad Científica de Investigación Psíquica, donde se investiga sobre la conciencia y su continuidad tras la muerte, tras la muerte del cuerpo físico. Porque, como nos va a hablar hoy María José, no está al muerte. Y, bueno, lo que realmente caracteriza a esta mujer maravillosa es que es un ser humano al servicio de los demás humanos y, bueno, es un enorme placer, ¿verdad, Miguel? Increíble tenerte aquí con nosotros. Hola María José, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Muchas gracias Maite, Miguel y Raquel. Muchas gracias por esta presentación y por vuestras palabras. Para mí sí que es un placer estar aquí, estoy encantadísima. Pues nada, ya no queremos robarte ni un segundo de tiempo. Miguel y yo te dejamos con Raquel, que te va a acompañar estupendamente y luego ya retomaremos con ella, que se tornarán las cosas y serás tú la que la acompañes a ella, su potencia. Sí, deciros antes de terminar, retiréis, me gustaría daros las gracias por hacer posible que estas jornadas se lleven a cabo y podamos hablar de un tema tan importante, para mí tan necesario, como es la muerte. Hablar de la muerte no es otra cosa que hablar de la vida, así que de verdad, gracias, gracias de corazón. Y también quería dar las gracias a todas las personas que están ahí, al otro lado, que sin ellos también esto no tendría sentido, ¿no? Así que gracias a todos porque eso es importante. Me ha recordado algo importante María José, esto es totalmente participativo y recordaros que cuando acabe María José, cuando acabe Raquel, luego entrará Nacho, que también intervendrá los tres, y después al final tendremos la posibilidad de hacer preguntas sobre todo lo que haya hablado María José, sobre todo lo que haya hablado Raquel, todo lo que nos queráis comentar en el chat, luego se lo trasladaremos a ellos al final de las dos ponencias, al final de las dos entrevistas. O sea, que nada, que bienvenidos a todos los que nos estáis viendo o los que nos veréis posteriormente, porque seguro que es un tema increíble y bueno, conociendo a María José, que yo tengo el gusto de haberla escuchado, que me está hermosa en la asociación Namasté cuando ha venido, bueno, sé que de verdad merece muchísimo la pena lo que dices y lo que haces, porque es de tu experiencia donde sacas todo esto. Muchas gracias. Vosotros ya nos retiramos dos. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, bueno. Puedo componer a María. Aquí estamos, componer a María. Con ganas de escucharte, con ganas de que me preguntes y con ganas de empezar esta conversación entre las dos. Así que cuando quieras. Claro. Tu conferencia se titula La muerte no existe, ¿no? Y esto genera así como mucha controversia. La muerte no existe. ¿Por qué has elegido este título? ¿Por qué crees que la muerte, o por qué sabes que la muerte no existe? Que es una trascendencia más, ¿no? De la vida. Pues ciertamente, Raquel. He elegido este título porque para mí realmente la muerte no existe. No existe tal y como la entendemos en nuestra sociedad. Porque es cierto que la muerte es segura, la muerte es universal, todos vamos a pasar por ella, antes o después. Pero yo lo veo como una experiencia de vida, ¿no? Como una experiencia de vida donde la vida no es ningún fin, no es ningún punto y final. La vida es un punto y seguido, la muerte es un punto y seguido, ¿no? Donde esa experiencia de vida, yo veo la vida como indestructible. La vida para mí es algo que nada ni nadie puede tocar. Nada ni nadie puede quitar, ¿no? La vida no se puede tocar ni quitar. La vida siempre está, la vida siempre es. Y la muerte como parte de la vida también es vida, ¿no? Y me gusta a veces acercarme un poco más en términos más sencillos. Y sí que para mí la muerte es como un puente. Es un puente que nos ayuda en esa experiencia, nos ayuda a pasar de una orilla a la otra, nos ayuda a pasar de una experiencia a la otra, de un estado de conciencia a otro estado de conciencia. Nos ayuda a pasar de un mundo físico que vemos, conocemos, percibimos porque estamos en él. Nos ayuda a pasar de ese otro mundo que no es físico, por eso no lo vemos. No lo conocemos, casi, pero sin duda existe, ¿no? Pero sin lugar a dudas, el mayor significado que tiene la muerte para mí, y digo que no existe porque es una cuestión de conciencia, ¿no? Vivo la muerte como que es el retiro del alma, ¿no? Es el retiro de la conciencia que somos. El retiro de un alma que es la conciencia cuando está aprisionada en este contenedor, en esta carcasa que es el cuerpo físico, a mí me gusta llamarla alma, y cuando sale fuera del cuerpo me gusta llamarla lo que es, la conciencia. Entonces la muerte no es otra cosa para mí que la retirada del alma, la retirada de esa conciencia. Y el alma cuando viene a este mundo, sin duda alguna, viene con un propósito. Y la muerte es parte de ese propósito, ¿no? Un propósito que incluye esta muerte, que incluye, perdón, esta vida física, con cuerpo físico, y también incluye esa otra vida sin cuerpo físico, porque es un propósito cíclico, es un propósito que es parte del ciclo evolutivo del ser humano, es parte de la evolución de la conciencia. Y fíjate, diría incluso hasta algo más, para mí la muerte es como, bueno, no es como, es una expansión de conciencia, es como la lámpara de Aladino, ¿no? Que cuando frotas la lámpara, destapas la tapadera de la lamparita, y sale el genio, se expande, y pide un deseo, ¿no? Pues esto es cuando el cuerpo se relaja, cuando este cuerpo ya no es de utilidad, pues la conciencia sale, y se agranda, y se expande, ¿no? Porque me parece importante también puntualizar que la conciencia no necesita de ninguno de nuestros cuerpos para su experiencia, ¿no? La conciencia se sirve de estos vehículos, y el cuerpo físico, como el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el energético, son instrumentos, son vehículos a través de los cuales la conciencia se expresa. Y la conciencia puede estar tanto dentro como fuera del cuerpo, y eso es algo que me gusta mucho decir, porque todos los días tenemos esa experiencia con el sueño. A mí el sueño, el estudio del sueño, es algo que me apasiona, porque he visto que es la experiencia igual que la muerte, ¿no? Todos los días dormimos, soñamos, nuestra conciencia en el dormir también se expande, y en el sueño pasamos por los mismos estados de conciencia por los que vamos a pasar en la experiencia de la muerte. Son dos experiencias iguales. La única diferencia es que en la muerte nos vamos a experimentar un poquito durante más tiempo, vamos fuera, ¿no? Y en el sueño lo que sale es el hilo de la conciencia, pero queda todavía anclado el hilo del corazón, el hilo de la vida, ¿no? En cambio en la muerte se desprende el hilo de la vida, pero la conciencia sigue su curso. Nosotros seguimos viviendo, seguimos existiendo, seguimos emocionándonos, seguimos estando vivos, y eso me parece que es muy, muy importante. Y todo esto para mí es algo trascendental y es de vital importancia, por eso también me gusta mucho decir que la muerte no es una experiencia que tenga que ver con la medicina, es una experiencia que tiene que ver con la existencia, ¿no? Con la trascendencia, y desde luego no es ningún proceso médico. Y lo que estamos haciendo en nuestra sociedad, sobre todo los sanitarios y los médicos, es precisamente transformar esa experiencia de vital importancia en un acto médico. Y yo creo que el proceso de morir es tan vivo, tan hermoso, tan trascendente, tan importante, tan necesario vivirlo para evolucionar, que tenemos que aprender a conocerlo, a reconocerlo, a no intervenir, a no interferir, porque lo que hacemos los médicos generalmente, interfiriendo en este proceso, es, en mi opinión, es añadir un poco más de sufrimiento. Así que fijaros, fíjate Raquel, si todos estos conocimientos estuvieran en la Facultad de Medicina, para mí sería, bueno, sería, no, es un reto, de hecho, ¿no? El poder llegar a llevar estos conocimientos a la universidad, a los hogares, a las escuelas, que luego si nos da tiempo podemos hablar un poquito más de este tema, ¿no? Pero bueno, sí que quería puntualizar sobre todo esto, ¿no? Y por eso la muerte no existe para mí, porque todo es vida, ¿no? Y tan importante, María José, como tú apuntas en toda la medicina, los médicos, los enfermeros, acompañar y saber qué es el proceso de muerte, qué es lo que ocurre, dónde va la conciencia, ¿no? Yo que voy al otro punto que los espíritus refieren, cuánta importancia tiene el hecho de dejarlos marchar, y saber qué está ocurriendo, y que ellos están trascendiendo a esa vida después de vida, ¿no? Que es esta vida, y qué importante como tú apuntas el hecho de prepararse cada día para morir. Porque además es así también en el momento, eso lo hablaban nuestros compañeros Antonio y Toñi, ¿no? En el momento de muerte, ¿cómo yo voy a estar, no? ¿En qué estado? O en qué rápido iría la luz, ¿no? Según también la conciencia que tenga, si hay algo más allá o no hay algo más allá, ¿no? Entonces me parece imprescindible todo lo que estás tú contando, ¿no? Y ese acompañamiento médico. Yo es que estaría escuchándote muchísimo tiempo, ¿no? Te quería preguntar qué signos indican o cómo se puede reconocer, ¿no? Cuando hay una desconexión del cuerpo físico. ¿Cómo lo podemos reconocer los que estamos aquí, ¿no? En este momento tan de vital importancia cuando alguien ya está trascendiendo y quitándose esta carcasa, que simplemente es como si me quitara esta chaqueta que igual me pesa un poco y ya me la dejo aquí, ¿no? Que ya la necesito porque ya tengo que vivir otro tipo de experiencias que no necesitan un cuerpo. ¿Qué signos, no? Podemos reconocer en esa desconexión del cuerpo. Pues, sí, eso es muy importante porque, como bien dices, al nacer estrenamos un traje y cuando ese traje ya no es de utilidad pues lo dejamos aquí y seguimos nuestro camino, ¿no? Seguimos viviendo igual, pero sin el traje. Pues, fíjate, el proceso de morir es importantísimo para todas las personas y sobre todo también para, como decía Antonio y Antonio, como dices tú, para acompañar en ese proceso. Pero es muy importante reconocer todos los signos que tienen el regalo de expresar, ¿no? Todos estos, que es la disolución de los elementos. A mí me gusta ser un poco simbólica a veces porque me acerca un poco más y acerca a las personas a este proceso de morir y a veces me voy al universo para ver que todo lo que hay en el universo y nosotros como parte de ese universo estamos formados de la misma forma. Tenemos una serie de elementos básicos, de ladrillos básicos que tienen diferente densidad y ahí están los cinco ladrillos que nos componen y que conforman todo lo que hay en el universo que es el ladrillo de la tierra, el del agua, el del aire, el del fuego, el del vacío, ¿no? Todo está formado de la misma manera. Al nacer, lo último que se forma es el cuerpo y al morir en la experiencia de desconexión lo primero que se disuelve es el cuerpo físico que es lo más pesado. El proceso de morir es único. Todas las personas del mundo vamos a pasar por el mismo proceso, por eso es tan importante, porque es el mismo en todas las personas. Lo único que diferencia el proceso de cada uno de nosotros es el comienzo, es decir, puedo empezar en mí por una enfermedad aguda, una enfermedad crónica, por un envejecimiento o porque mi cuerpo se rompe por un accidente. Pero eso es lo que va a dar una serie de síntomas diferentes. Pero el proceso cuando empieza es lo mismo que la vida, es indestructible porque no hay nada ni nadie que lo revierta, no hay nada ni nadie que lo altere. Entonces empieza y ya no para. Hagamos lo que hagamos, ese proceso no para. para explicarlo mejor es la disolución de todos estos elementos. Comienza con el elemento tierra que es el más pesado y es toda nuestra estructura, lo mismo que nuestra casa donde está nuestra estructura. Y tiene una serie de signos muy importantes porque se disuelve todo lo que es la masa muscular de nuestro cuerpo y aparece en las personas una piel que recubre prácticamente la estructura ósea. No hay prácticamente masa muscular. Empieza ese proceso porque se empieza a disolver la masa muscular. es lo que vibra un poco más elevado, ¿no? Y los pacientes, yo que hablo de esto con ellos cuando estoy acompañándolos, pues ellos me dicen casi al 100% que lo que notan es una pesadez muy grande como si tuvieran una losa encima. Notan que son incapaces incluso de coger una cuchara. Y es muy significativo lo que dicen que notan como si la tierra les succionara, como si se hundieran en la cama por esa disolución del elemento tierra que es el más pesado. Estas personas cuando están en esta etapa que puede ser más o menos larga dependiendo de la persona del propósito de ese alma que está pasando por esa experiencia, pues alternan con signos de mucha agitación y a veces alternan con un poquito más de tranquilidad. Pero prácticamente están, igual hoy están muy agitados, mañana están mucho más tranquilos, pasado mucho más agitados y alternan de esa manera. El siguiente paso es la disolución de los líquidos, del agua. El agua es la emoción. Entonces, se ve perfectamente como esa emoción sube y baja, como el miedo entra y sale de esa persona, como si fuera una montaña rusa y aquí es muy significativo ver los signos que aparecen porque empieza a reabsorberse todos los líquidos que tenemos en el cuerpo. Empiezan a disolverse en el siguiente elemento que es el calor y empieza a deshidratarse, empiezan las mucosas, los ojos se secan, la piel se seca, se agrieta, los líquidos empiezan a secarse y aquí los médicos intervenimos mucho porque empezamos a poner sondas por todas las puertas de ese cuerpo cuando estamos interfiriendo y eso es algo que es importante tenerlo en cuenta para no hacerlo. Aquí es muy importante, las personas que están pasando por esta disolución les pasa un poco como cuando estás en el desierto, ven espejismos a lo lejos cuando les falta agua en su cuerpo y también aquí mucha emoción ellos mismos saben que empiezan a estar más irritados y empiezan a saber antes que nadie que algo está ocurriendo ahí que no acaban de comprender muy bien pero que saben que algo no va bien y que la muerte quizás esté más cerca. No es la primera persona que sabe que se está muriendo es el que está pasando por esa experiencia. El siguiente elemento que se disuelve es la energía es el calor y enseguida se ve perfectamente como estas personas empiezan a tener frialdad en las partes más periféricas en la nariz las orejas los labios las manos los pies y poco a poco esa energía se va perdiendo y se va centralizando hasta que al final pues engloba a todo el cuerpo. Aquí empieza a haber mucha confusión y empiezan a cerrar las puertas hacia el mundo externo ¿no? La abren la dejan un poco entreabierta pero empiezan a hacer ese trabajo de introspección hasta que el elemento aire que es la mente es la que empieza a alterarse posteriormente y aquí la respiración es lo que empieza a ser un poco más irregular y ahora las familias les afecta muchísimo porque ahí la respiración la exhalación se alarga hay algunos segundos donde no hay donde no hay respiración y piensan que se están ahogando piensan que se van a ahogar que no van a poder respirar y eso es algo importante que también me gustaría explicarte un poco después que es la agonía en este caso las personas están empezando ya a soltar el hilo de la vida y entre la disolución del elemento fuego y la disolución de este elemento de la mente del aire pues empiezan a hacer expansiones de conciencia esas expansiones que ocurren porque salen del cuerpo vuelven a entrar salen del cuerpo y esto si estamos atentos si reconocemos esto si sabemos este conocimiento se ve perfectamente en el 100% de las personas y es algo pues mágico maravilloso cuando empiezas a ver a estas personas cambiar su cara como decía Tony el martes cambiar su cara de estar con sufrimiento y estar un poco atemorizados bueno pues a volver una persona sonriente serena con tranquilidad hablando conversando coherentemente con las personas que le vienen a esperar que están acogiéndolo para ayudarlo en este viaje y se ven experiencias que no solo las vive la persona las vive la familia las vivimos las que estamos acompañando y de verdad es algo bueno pues lo hemos dicho muchas veces nos cuesta explicarlo con palabras pero la serenidad el amor que se siente la paz que se siente la alegría interna que se siente es tan grande que bueno pues por eso digo que la muerte realmente no existe todo es vida porque una vez que esto ocurre y la desconexión ocurre seguimos viviendo seguimos emocionándonos seguimos sintiendo seguimos viendo y escuchando pero ya no con los sentidos físicos sino con los sentidos que no son físicos y tienen mucha más percepción son mucho más intensos que los físicos así que conocer todo esto me parece que es importante y quería decir una cosa que se me ha pasado por alto y es que cuando se está disolviendo el agua hay unas una o dos lágrimas que salen en el último instante de esa disolución y me acuerdo que el martes una persona en el chat hizo un comentario ¿por qué lloran los muertos? pues lloran por esto porque se ha disuelto el agua de su cuerpo y esto ocurre lo mismo que cuando estamos en nuestra casa en nuestro cuerpo ocurre lo mismo en nuestra casa tenemos un vacío que está relleno de muebles ¿no? tenemos un montón de 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 motores tenemos depósitos de agua tenemos wifi tenemos televisión ondas de ondas de todo tipo de ondas ¿no? de radio de microondas en nuestro cuerpo tenemos todo exactamente igual tenemos una antena de wifi que nos conecta y que nos conecta perfectamente con ese otro mundo no físico y el conocer todo esto es importante para la vida dentro de esa vida está la muerte y es importante para saber que podemos expandir nuestra conciencia tener más conocimiento agrandar toda esa conciencia tenemos que saber que todo eso es algo de nuestra existencia es algo de lo que somos ¿no? y me parece que me parece estoy súper sorprendida y me están cantando y seguro que a todos los que nos están escuchando ¿no? todo lo que estás diciendo porque al final yo siento que el morir también es un acto de amor y es una belleza pero estar siempre rodeada mucho de sufrimiento y miedo a la pérdida y miedo a no saber ¿no? sobre todo por los familiares que es normal porque todos pasamos el duelo pero esta perspectiva tan maravillosa porque estabas contando como cada elemento ¿no? tiene esa importancia y se disuelve me parece un acto de amor de dejar ese cuerpo y que es como agradecer ese cuerpo y ahora ya no me hace falta porque la experiencia que tengo que vivir no necesito ¿no? entonces es algo maravilloso si es que al final es como un nacimiento ¿no? pero tú naces ahora y te repito con los otros que están en el otro lado lo mismo pero a la inversa lo mismo pero a la inversa venimos del mismo lugar al que vamos al morir y yo apuntando una cosa cuando me dicen los fallecidos los muertos no me gusta a mí nunca decirlo así ellos están que tú lo has dicho también ¿no? ellos están más vivos que nosotros más vivos que nosotros tienen muchísima más energía nosotros estamos más apardalados que yo siempre digo en la consulta nosotros estamos más limitados ellos están más vivos ¿no? entonces me parece algo maravilloso y con todo el amor que tú lo estás contando bueno por eso estamos aquí Raquel yo creo para evitar aliviar un poco todo ese sufrimiento y dar un poco de vida a todo esto porque esto es vida la vida continúa sigue existiendo seguimos existiendo y el conocer todo eso a mí me parece muy trascendental muy trascendental e intento poner estos ejemplos que a veces pongo de la casa o las muñecas rusas cuando los pongo porque quizá también nos ayude mucho de forma didáctica y lo que te decía antes de la agonía si me permites que te lo diga porque es que es algo que crea un sufrimiento tremendo en las personas a mí no me gusta hablar de agonía porque es un término que en griego significa lucha combate y nada más lejos ocurre la agonía lo que llaman lo que llamamos en esta sociedad agonía es un instante que puede ser unos segundos pueden ser unos minutos incluso unas horas antes de la desconexión total del hilo de la vida y en esa agonía entre comillas pues me gusta poner un ejemplo que es muy didáctico es el de una fábrica que ya no produce yo me imagino que yo soy la dueña de una fábrica que ya está vieja no produce nada y quiero cerrarla entonces no la cierro de golpe lo que hago es en una fábrica pues hay todos esos motores todas esas cadenas de montaje hay un montón también de canales que están oxidados por el tiempo por ejemplo y hay un montón de espacios y de departamentos pues se va cerrando cada espacio cada departamento se va cerrando uno sigue el siguiente sigue el siguiente pero dándonos cuenta que en una fábrica vieja de mucho tiempo pues hay óxido hay vapores hay agua hay restos y todo eso cuando yo cierro el interruptor final de la fábrica eso sale es lo mismo que nos ocurre en nuestro cuerpo físico cuando se va apagando el interruptor por sistemas por órganos por sistemas cuando se acaba se apaga el interruptor final los vapores salen todos los residuos que han ido quedando salen las secreciones que van quedando los pulmones salen y eso hace ruido y eso es lo que se llama agonía en medicina y eso es lo que las personas entienden que su familiar está sufriendo mucho y yo lo que quiero es quitar todo eso porque no es sufrimiento ahí al contrario eso es algo lógico algo natural que ocurre en cualquier en cualquier ejemplo que pongamos y por eso me parece que al final cuando yo cierro el interruptor de la fábrica que yo soy la dueña de esa fábrica me voy cuando yo me desconecto de mi cuerpo físico porque ya no sirve me voy con todo lo demás que tengo y lo demás me irá pasando lo mismo que al cuerpo físico porque el cuerpo físico tampoco muere es un abandono es un abandono en el buen sentido y ese abandono del cuerpo se irá desintegrando y irá al depósito universal que le corresponde que en este caso es la tierra pues gente según la evolución será mayor o menor la siguiente disolución será la de mi cuerpo emocional va todo por según vibración ¿dónde iré? pues al depósito universal que me corresponde que es al astral ¿no? y así seguiré con el mental inferior y cómo me quedaré pues con lo que soy ¿no? y eso será cíclicamente hasta que mi conciencia lo que soy vaya evolucionando lo que tiene que evolucionar como ser humano ¿no? ¿cómo cómo podríamos ayudar ¿no? a esas personas a todos los familiares o personas que están en el último momento sabiendo todo esto porque muchas veces nos agarramos y les decimos que no se vayan y que estén ahí ¿no? y entendiendo pues simplemente que dejas apagas esa fábrica agradeces también toda la producción de esa fábrica ¿no? pero ya o se ha acabado el momento y es tu momento de marchar ¿no? y esa agonía yo también estoy muy de acuerdo contigo esa agonía no es nada más que una belleza de dejar esa fábrica agradecer y marchar y reencontrarte con todas esas personas que nos están esperando en el otro lado ¿no? y a mí me gustaría ahora preguntarte ¿cómo todo esto todos esos conocimientos de la sabiduría que aquí hay una gotita que nos estás mostrando pero sí yo sé que bueno sabéis muchísimo más aquí nos quedaríamos horas yo preguntándote ¿no? muchas cosas ¿cómo lo plantearías todo o qué importancia le das en el tema por ejemplo de la educación de estamos hablando ¿no? y pues bueno todos tenemos nada pero a los niños si todo esto se lo enseñáramos desde el principio ¿cómo planteas tú? o si haces alguna tarea en todo esto que nos explicaras un poco pues sí varias cosas yo creo que lo principal de todo esto es el autoconocimiento ¿no? es decir para yo poder expresar todo esto he tenido que estudiar mucho trabajar mucho practicar mucho reflexionar mucho conmigo misma ¿no? porque yo creo que no puedo acompañar a alguien no puedo hablar de la muerte con alguien si no me lo he planteado yo primero así que lo primero es un trabajo importante de día a día y ahí en ese trabajo también entra el desapego por eso dices una de las pautas ¿no? para dejar ir a esa persona es trabajar el desapego ¿no? entonces es un trabajo muy importante porque es un trabajo que tiene que ser integral es decir yo tengo que saber que no soy este cuerpo físico que no soy ese cuerpo mental que no soy ese cuerpo espiritual que no soy ese cuerpo energético que yo soy un alma un alma dentro de un cuerpo y que utilizo estos cuerpos para expresarme ¿no? eso es importante ver a un ser humano de forma integral a mí eso me ha ayudado mucho a conocer todo esto y hay que estudiar cada cuerpo porque cada cuerpo tiene unas necesidades y tenemos que saber también que lo que le afecta a un cuerpo repercute en todos los demás fíjate algo que me parece una curiosidad importante que yo la llevo estudiando mucho tiempo y es que podría decir sin ningún tipo de duda que el 99% de las enfermedades están en nosotros mismos en estos cuerpos ¿no? así que fíjate que si es importante aprender desde pequeñitos qué pasa con cada uno de nuestros cuerpos qué tengo que hacer para saber expresarme y qué tengo que hacer para saber integrar todo eso en uno y que no sea mi personalidad la que me lleve por el camino que yo quiero que sea el alma la que me lleve y me dirija si aprendo a estar dirigida de esta manera por el alma que soy pues sin duda alguna lo que me funciona será todos esos valores que tiene el alma y que no tiene la personalidad pero cuando yo funciono en mi día a día desde la personalidad que soy que es el cuerpo físico el mental y el emocional el mental inferior y el emocional pues funciona desde mi orgullo desde mi egoísmo desde mi quiero quiero un reconocimiento quiero que a la gente le parezca bien lo que yo digo quiero tener razón eso es mi personalidad si yo aprendo que soy algo más que eso y aprendo a dirigirme y a estar siempre centrada pues desde luego tendré mucho más conocimiento tendré mucho menos miedo tendré mucha más seguridad y desde ahí pues yo creo que fíjate puedes afrontar todo lo que tú quieras puedes afrontar cualquier dificultad de la vida incluida la muerte como parte de la vida lógicamente pero yo creo que para la sociedad la muerte es la experiencia más difícil de la vida y entonces si acompañamos en la vida igual que en el proceso de morir desde ese lugar yo también pongo un ejemplo a veces que me gusta poner y es que cuando voy a acompañar a alguien una persona que esté en el proceso que sea dejo mi personalidad en el coche dejo mi personalidad en el portal solo entro con lo que yo soy porque es la manera de no proyectar nada a esa persona y está ahí a veces tendré que poder decirle algo o a veces simplemente estaremos en silencio y desde ese lugar eres capaz de conectar con el alma de esa persona por eso hablo de compañeros del alma porque es la manera que yo tengo de estar presente y conectar con esa persona eso lo puedes hacer en el hecho de muerte lo puedes hacer en tu día a día lo puedes hacer donde tú quieras y el miedo desaparece entonces desde ahí el miedo a esta pandemia desaparece el miedo a morir desaparece así que es muy importante y esto es una preparación me parece que la vida al igual que la muerte como parte de la vida no se puede improvisar por eso necesita una preparación una preparación que no es de un día para otro una preparación que lleva su tiempo su constancia su perseverancia y todo eso luego hay que practicarlo y hay que saber si eso va contigo o no porque a todo el mundo le puede ir de esa manera pero para eso hay que luego integrar ese conocimiento en ti reflexionar y practicar y yo a lo largo de mi vida pues he visto que todo lo que he ido reflexionando aprendiendo lo he ido practicando y fíjate me da una alegría enorme ir confirmando que bueno pues que voy por ese buen camino así que estoy encantada y esto lo que hago es pues después de todos estos años en soledad pues ahora pues he querido poner esto en marcha con un proyecto con un grupo de personas para llevarlo a los hogares a las escuelas a los centros de salud a las universidades y para empezar desde los niños pequeñitos explicarles que todos somos parte de este universo explicarles la naturaleza tenemos un ejemplo perfecto y precioso en la naturaleza que también nos sirve en el universo en fin en toda la vida y que todo es vida no nos han educado en que la muerte es vida no nos han educado en la continuidad de la vida tras la muerte del cuerpo físico tras la desconexión del cuerpo físico y me parece que es un momento precioso es un momento perfecto para empezar a ello así que pues yo pondré mi granito de arena y para mí es un reto enorme y no solamente en la educación sino que es un reto enorme el intentar hacer que este proceso de morir sea una experiencia consciente porque ahora estamos muriendo de forma inconsciente estamos viviendo de forma inconsciente entonces poner un poco de conciencia que es lo que somos me parece que es importante en todo esto claro lo que esta pandemia también nos ha enseñado que la muerte está ahí y que en cualquier momento nos podemos marchar como se está marchando mucha gente y que hemos de hacer las cosas por nosotros mismos y como tú decías saber qué estamos viendo y por qué estamos aquí qué aprendizaje y a mí María José yo creo que pones unas pepitas de luz en cada uno de esos niños en cada una de las personas que nos están escuchando y cada uno ya verá qué hace con esa pepita de luz pero haces un trabajo grandioso y yo desde mi alma te doy la enhorabuena por toda la labor y por todo el ser y por toda el alma que conformas y muchas gracias por todo lo que estás haciendo en vida muchas gracias un placer estar compartiendo contigo con vosotros gracias por tus preguntas a ti gracias no se te escucha Maite porque estás muteada tienes que desmutearte perdón 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 es verdad le decía María José que muchas gracias que ha sido maravilloso escucharos y que bueno aunque ha habido algo de distorsión con la imagen el sonido en todo momento se ha escuchado perfectamente y tu mensaje ha llegado yo creo que alto y claro a todos de ese alivio de esa relajación de esa pérdida del miedo y ver la muerte desde el amor y como parte de la vida que es porque no termina nada y solo es soltar ese envase que nos ha transportado y la verdad es que todo lo que has dicho con respecto a los médicos y cómo hacerlo a mí me ha parecido muy muy interesante que refuerces el conocimiento de cómo es morirse físicamente porque igual que no nos asustamos porque un bebé llore al nacer tampoco nos tenemos que asustar porque la persona que muere pues ya no tenga líquidos o poco a poco todo eso que ha sido diciendo entonces yo creo que tener ese conocimiento ayuda mucho a perderle el miedo a la muerte y a que se vea de otra manera muchas gracias ha sido genial a mí me encanta María José porque tenemos parte de conocernos como seres humanos es que es conocer también pues como nos vamos y cuando te lo cuentan con tanta sensibilidad pues para mí es precioso y parte de que mucha responsabilidad mucha culpa de que se te quite el miedo es la sensibilidad con la que lo transmite María José muchísimas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias por esa labor educativa que sabemos que estás haciendo que a mí como educadora me toca especialmente que estés tratándolo porque ojalá ojalá todos nos hubieran dicho ciertas cosas y se nos hubiera hablado de todo esto con de esa naturalidad desde que éramos pequeños o sea que muchísimas gracias María José bueno ya vamos a dejar yo creo a Miguel con Raquel y con María José gracias bueno pues continuamos y seguimos va a ser Raquel bienvenida gracias gracias simplemente digo cuatro cositas sobre ti y os dejo a vosotras porque la gente tiene seguro que está que has creado muchísima inquietud con el título y seguro que están deseando escucharte yo estoy deseando tengo muchísima muchísima curiosidad Raquel es medium y vidente es escritora de un blog que se llama el diario de una medium estudiante de psicología y es miembro de la asociación de la sociedad científica de investigación psíquica nos va a hablar de la comunicación con nuestros seres queridos en el más allá y simplemente agradecerte de tu presencia y te quedo con María José para disfrutar de tu ponencia gracias hasta ahora hasta ahora hasta ahora volvemos compañera de alma Raquel fíjate tengo una gran afinidad contigo porque veo que hablamos de las mismas cosas solo que con cuerpo físico sin cuerpo físico al final es el mismo ciclo y entonces pues realmente me apetece muchísimo esta conversación y hablar contigo sobre sobre toda tu trayectoria y algo que yo creo que a mí me apetece mucho escucharte y supongo que las personas están ahí también ¿cuándo y cómo supiste que tú eras medio? esa capacidad ¿cómo te cómo te llegaste a enterar de esa capacidad? ¿cómo llegaste a ello? porque eres joven y supongo que empezó esto desde pequeñita ¿no? así es no más mal encaminada pues mira pues empezó de los 11-12 años yo he escuchado muchos medios ¿no? yo vi a mi abuelo mi abuela no yo estaba en una casa en la que había fallecido una señora ¿no? que había vivido allí y bueno se quedó agarrada mucho a la materia esto ocurre muy poco ya lo hablaremos más adelante ¿no? ocurre muy poco que no bañan a la luz pero en ese estado de acabar de morir puede ser que se queden muy agarradas a la materia esta es mi casa esta es una casa familiar de los pisos y aquí no quiero nadie que viva sino mi hijo que vivía antes o soy yo ¿no? entonces para ella éramos unos ocupas entonces yo tenía la capacidad más abierta y yo veía a la señora como te estoy viendo a ti perfectísimamente escuchaba pasos bueno fueron muchísimos años en los que yo no entendía muy bien por qué mis ojos veían cosas que las demás personas no veían cogí muchísimo miedo no comprendía muy bien la situación ¿no? y acabé enfermando porque no entendía por qué me estaba ocurriendo todo eso ¿no? ella sabía que yo la podía ver es como si me pusieran las gafas ¿no? y ella me pudiera ver las gafas ven una luz diferente los espíritus y saben que yo me puedo conectar con ellos de alguna manera y ya con el tiempo yo he sentido que esa persona quería ayuda ¿no? hay algo claro que mentalmente su estado mental era como muy de nerviosismo porque no entendía muy bien que estaba ocurriendo que había gente en su casa ahí a la par empecé a soñar como tú has dicho ¿no? morir cada noche y yo soy una amante de los sueños pero para mí todo aquello de niña donde hace años no había la misma información que ahora era un terror absoluto y empecé a soñar muchas cosas que me pasaban yo cuento el primer sueño porque me parece muy gracioso yo soñé una nota del examen que iba a tener me van a dar el próximo día ¿no? el siguiente día en el cole y las notas de todas mis amigas con décimas y todo ¿eh? qué bueno sí buenísimo pero yo cuando estuve allí además la profesora iba igual vestida pero claro yo cuando estuve allí dije no puede ser me asusté y esos sueños iban o sea ese tono iba desarrollándose mucho a la par que yo iba conviviendo con aquella señora que fueron muchísimos años ¿no? los sueños claro accedemos a esa información y a esa línea temporal que no existe en los sueños porque además tú lo sabrás que con dos minutos que yo pueda cerrar los ojos puedo vivir unos sueños tremendos que igual pueden en mi mente durar como cinco horas ¿no? entonces también soñaba cosas que a mí no me gustaban como podía ser la muerte de familiares separaciones de personas y entonces yo a los 13 años dije ¿yo por qué me tiene que estar pasando esto? porque yo no quiero saber lo que le va a pasar mal a la gente ¿no? entonces me acuerdo esto es un relojento de niña me senté en la cama y dije no voy a dormir no pienso dormir y no quiero dormir es imposible ¿no? pero no quería acceder a esa información esa incomprensión me hizo tenerle muchísimo miedo a todo este mundo eso se iba desarrollando en mí y yo iba teniendo premoniciones sueños iba sintiendo yo siempre desde pequeñita he sentido gente a mi alrededor sabía si era un hombre o una mujer sabía cosas ¿no? siempre y eso se iba desarrollando muchísimo más pero yo me quedé callada fijaos hasta mis 29 años y tengo 32 voy a cumplir la semana que viene claro yo he escrito un libro que ojalá algún día yo sé que se publicará pero por el hecho de que no quiero que a nadie le pase más esto ¿no? porque yo he vivido las dos partes por eso puedo asegurar cómo es el mundo espiritual realmente he vivido mucho en el miedo en el terror en no querer saber pero también la voz de mi alma yo siempre digo tengo un motor ahí me decía que esto formaba parte de mi vida aunque yo no lo comprendiera ahora iba a formar parte de mi vida de alguna manera por eso nunca me negué yo nunca dije quiero cerrar esta puerta no quiero tener esto lo iba aceptando a medida que yo iba viviendo ¿no? pero ya hasta mis 29 años que eso iba muchísimo más y recuerdo ya que pedí estaba en Madrid fijaos que cómo es la magia de la vida y yo pedí ayuda porque ya sentí un chico como que se quería comunicar conmigo o lo veía y tal y pedí ayuda ese sábado por la noche y el domingo me encontré en un blablacar muy casual también cogido a un chico que me dio contacto de una astróloga y al final me dijo pues muchas cosas de las que me pasaban y yo ya me tranquilicé y comprendí cómo realmente es ese mundo y ahora que lo vivo y hago consultas y lo disfruto las personas que han hecho consultas conmigo que vienen muy nerviosas y al final es muy divertido una consulta y siempre desde el amor no puedo sentirme más privilegiada de ser medium y ser evidente y cuando me preguntan ¿tú crees que hay algo más? no lo creo lo sé lo sé y mira yo tengo una frase en Instagram en Instagram de Raquel Saez Medium que digo que ser medium es poder mostrar el amor espiritual el amor del reino espiritual porque no hay otra cosa que nos muestren los seres al 99% 100% amor amor y me lo hacen sentir porque es mi manera también entro en trance y me lo hacen sentir y eso está en la luz y es el amor que si tú a la vez has experimentado en viajes astrales ese amor que te deja impregnado algún encuentro o alguna vivencia no tiene nada que ver con el amor que vivimos aquí es otro tipo de amor es otro tipo de amor mucho más profundo ¿no? entonces bueno como tú has dicho también antes que era como un puente ¿no? los mediums estamos como entre medio poder tener un encuentro porque yo soy un simple canal soy un simple canal esto no va de privilegios todos tenemos este don todos somos mediums y aquí la gente no, no yo no soy sí, sí que lo eres simplemente que pues bueno desarrollalo ¿no? o fórmate y mira a ver porque todos vivimos cosas día a día intuiciones premoniciones un aire algo que nos toca pero es como que le tenemos mucho miedo todos tenemos este don pero es como el que toca el piano yo no voy a poder ser Mozart pero si pues bueno según el estado de desarrollo que lo tengas ¿no? entonces poder ser ese medio puente de tener ese encuentro con esas la consultante una hija o una mamá y su hijo me parece bueno amor porque es que al final yo creo que todo lo que acabaremos hablando aquí en esta jornada que la muerte no es nada que el otro mundo la muerte no existe la comunicación se pasa y basa todo como tú lo has explicado con tanto amor y a mí me toca explicar ahora ya el punto de cuando ellos ya están en el otro lado que no es ni arriba ni abajo es en un velito que están pegados a nosotros y que están con nosotros ¿no? Qué importante todo lo que dices es muy importante seguramente hay mucha gente con tu capacidad también pero que no se atreve a decirlo ¿no? me imagino que estaría bien que le dijeras pues no sé alguna pauta ¿no? para que no tuvieran miedo y también ¿qué le dirías cuando las familias están atendiendo un proceso de morir a una persona si ese ser que tanto quieren se va a ir a la luz o no? todo eso también seguro que las personas están con ganas de escuchar algo que puedas tú ayudar a clarificar Sí muy importante la formación yo decidí formarme con Miquel Izaralde que es para mí como un familiar también ¿no? un gran medio internacional y fijaos que yo estaba sufrido como un pollito así muy nervioso pensando que yo no tenía nada sí tenía algo pero no era lo suficiente y me senté aquel día de primera clase y yo siento que entré como en trance y conecté con la abuela de la compañera de aquí entonces dije menuda bofetada me ha dado el universo ¿no? porque realmente hay que atreverse cuando la voz del alma grita porque ella grita ve por este camino y yo me atrevo a irme la formación y sobre todo la meditación y como tú has dicho un autoconocimiento pero la formación cada uno aportamos un diamante yo eso lo digo a mis alumnos porque también hago cursos y cada uno aportamos un diamante simplemente como los diamantes que están que están sacando una cueva hay que pulirlo y hay que saber cuál es mi esencia cuál es mi don en el blog que ha dicho antes Miguel mis dos bebés para mí es escribir y después es la mediunidad pues yo lo que he hecho es juntarlo ¿no? también con el libro entonces la formación el autoconocimiento los momentos de silencio la meditación son primordiales pero sobre todo de verdad que cierran el miedo a este mundo yo si algo tengo que decir en el tiempo que tengo es que cierran el miedo a que está la oscuridad a que tengo un espíritu enganchado a que esto es un mundo lleno de misticismo y oscuridad que todo da miedo no es así yo lo vivo y además lo vivo día a día que estoy acompañada con muchas personas de manera alegre y de manera lo más normalizada como soy yo que soy una persona normal ¿no? a los familiares ¿qué les diría? acompañar a morir es un proceso también muy de amor es un acto muy generoso y lleno de amor el dejar marchar los espíritus que vienen a consulta y los consultantes también muchas veces me dicen es que me siento culpable por el hecho de que no lo hice bien o que claro me fui por un momento por las llaves del coche y se marchó ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? y se quedan ahí el espíritu yo también lo quiero decir ni nacemos solos ni morimos solos nadie muere solo y aquí hay un trabajón de muchos guías y de muchas personas que están con nosotros para acompañarnos y de los familiares que ya no están y que nos recogen ¿no? entonces ¿cómo puedo yo ayudar a la persona que está ya trascendiendo y que no en esos momentos tan importantes que tú has dicho aceptando la muerte de esa persona y dejándolo marchar y diciéndole bueno nos veremos o mástrate tranquilo con todo lo que has hecho yo voy a contar un mini ejemplo que yo sé que la tengo aquí porque siempre lo hago que es lo que yo hice con mi a través de experiencias que yo creo que me gusta mucho contarlo así con mi tía Ángela que marchó menos de un año la fui a ver y ya estaba toda sedada y yo sentí como ya no podía hablar con nadie yo la cogí de la mano y sentí como vi una luz como que algo entraba porque también los espíritus las personas cuando decimos que está sufriendo mucho el alma va y vuelve va y vuelve el alma no está sufriendo el alma no está enferma el alma cuando se vaya no está enferma ya no le ya no le o le falta una pierna los espíritus lo dicen en la consulta ya no me duele o ya no estoy así ¿no? yo la cogí de la mano abrió los ojos y le dije que se podía marchar tranquila que además estaría su mamá esperándola que estarían todos los perros y los gatos que le gustaban que lo había hecho genial le daba las gracias por todos los momentos de risa que habíamos tenido porque también una manera de acordarse una manera de ayudar al alma es desde los momentos de felicidad que yo he tenido con esa persona cuando yo le dije todo esto y ella incluso me contestó que le dije encima eres medium porque ella era medium también pero con mucho miedo no lo desarrolló cuando estés allá me lo dices me dices que estás bien que te puedes comunicar conmigo y me dijo eso te costará una caja de bombones fijaos este último momento con qué humor nosotros lo hablamos ¿no? entonces aunque muy duro me parezca a mí si yo estoy cogiéndole al espíritu no diciéndole nada pero el espíritu nota que no quiero yo que se marche porque voy a sufrir mucho el espíritu no va a trascender de una manera tranquila por eso deciden marchar solos puede ser también un aprendizaje último de vida entonces todas las personas que ahora están muriendo por COVID o han muerto que el familiar piensa que muere solo no muere solo siempre hay guías ancestros ángeles cada uno que lo llame como lo llame o familiares que vienen y además hay muchos familiares que vienen y ya dicen te voy a esperar hubo un encuentro con para mí dos almas gemelas porque fue una señora de 70 años que le vino el marido y vamos me dijo el traje que llevaba de boda él y el traje que llevaba de boda ella y una casa que se habían hecho y que esa casa que habían construido en vida ladrillo a ladrillo que la había construido él eso tenía también en el otro lado construido y que la iba a esperar con esa rosa que una vez le dio todos los detalles las evidencias son muy importantes en la media unidad antes de dar un mensaje y que la iba a esperar le quedaban unos años de vida más que no se preocupara pero que él la iba a esperar a ese momento de morir entonces es que por más que os diga todo está lleno de amor y el duelo siempre va a estar ahí y es algo muy doloroso por ejemplo la muerte de una mamá y un hijo es muy muy complejo y el duelo siempre va a estar ahí pero el duelo ya es de manera distinta porque sabes que se ha marchado y se ha controlado pero que tú mira me parece muy importante Raquel hablar del duelo porque las personas que están en duelo también pueden hablar con sus seres queridos ¿qué le dirías en ese caso? porque seguro que eso les alivia mucho claro cuando ya se ha marchado ¿no? te refieres claro no lo pueden hablar cuando ya se han retirado del cuerpo ¿qué les dirías? pueden hablar también cuando la persona está sedada totalmente yo hasta le cantaba canciones a mi tía que digo madre mía me van a decir qué pesada es pero siempre desde el humor ¿qué pasa cuando ya la persona ha marchado se necesita un medio un medio una consulta pero no yo diría que todos tenemos el don y todos tenemos la intuición pedir señales ¿no? pedir señales y se os darán como aquella frase ellos están deseosos absolutamente de comunicarse con nosotros lo hacen lo que pasa es que nosotros estamos así y no vemos o uy habrá sido una casualidad o si me ha movido esto y si habrá sido una casualidad y además tiene mucha relación siempre cuando como el espíritu se comunica se suelen comunicados a veces mucho con aves o con palomas o con pájaros si mi abuelo le gustaban mucho los pájaros y de repente me ha entrado un pájaro en casa o veo un pájaro que no sé no tiene que estar aquí se comunican también mucho por ahí ¿no? Podemos comunicarnos perfectamente también dependerá del alma cómo pueda comunicarse por ejemplo el tema de sueños hay familiares en mi caso hay personas que sí que se comunican en sueños y hay familiares que no también según su vibración pero pedir señales concretas mira si estás aquí quiero ver una flor violeta una flor violeta o algo que no esté en común que no haya una generalidad y esperad unos días o tírame o tírame algo mira mi madre se lo dije yo tras una consulta muy bonita que tuve con una niña de 4 años y su mamá que le pidió una señal después de la consulta y así lo hizo se lo conté a mi madre y mi madre le pidió esta señal a mi tía Ángela ¿no? y así lo hizo y es que tiró unas florecitas que había en el cuarto de baño lo pasa que cuando nos ocurre primero que nos asustamos ¿no? y segundo que después no nos lo creemos y tercero que también hay que aprender a pedir esas señales porque puedo decirle yo abuelo dame una señal y a las 3 de la mañana me puedo encender la tele los aparatos electrónicos los manejan también súper 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 bien porque van por ondas ¿no? entonces abrirse a comunicarse y no aferrarse también muy a ello porque no puedo estar yo constantemente pidiendo la señal que se comunique conmigo porque ellos tienen una vida y un desarrollo álmico sin el cuerpo y muchas cosas que hacer ¿eh? están muy ocupados están maravillosamente todos pero también tienen un trabajo y hay que trabajar lo que tú apuntabas antes que es el desapego desapego pero la verdad que dices cosas muy muy interesantes y fíjate a mí la educación me parece importantísima ¿no? y yo tengo la experiencia de muchos niños que tienen esta capacidad pero claro esta capacidad son menores y entonces la administración los bloquea todo eso ¿no? ¿cómo es todo este tema? claro no hay formación en nuestra sociedad sobre este tema ¿tú qué qué nos dirías al respecto? no hay formación y el tema de la muerte se sigue viendo como un tabú no existe y aún se sigue diciendo a los niños que esa persona se ha marchado pero y que para los niños desde que nacen hasta los 8 o 9 años están súper conectados con el reino espiritual para mí es como un tubo de luz así como una tubería llena de luz que se apaga o porque se tiene que apagar bueno se apaga llanamente simplemente porque esas capacidades intuitivas que es y tendría que ser una asignatura más como la que son matemáticas o el arte debería porque es otra capacidad que yo tengo pero es una capacidad psíquica pero es una capacidad exactamente igual si se dedicara un mínimo tiempo además de explicar todo el tema de la muerte pero hacer ejercicios no sabes los ejercicios que se pueden hacer con los niños ejercicios de telepatía ejercicios de cartas para adivinación y toda esa intuición y todas esas capacidades psíquicas harían mucho más fácil la vida porque es que María José yo creo que estarás conmigo entiendes de una manera distinta la vida sabes tomar decisiones desde tú adentro apagas ese volumen que está a 300 por hora que es la mente y que no nos deja ver mucho más allá yo que trabajo con niños fijaos es que para mí todo va por destino me he encontrado con niños con capacidades psíquicas y hace muy poco y un niño me lo estaba contando temblando a mi edad a mi edad a la edad que a los 10-11 años que yo ya empezaba con todo esto y el niño estaba temblando yo le cogí de las manos y le dije yo los veo exactamente igual que tú no te preocupes no sabéis esa calma que tuvo ese niño y además es que veíamos al mismo espíritu que había por esa zona entonces bromeamos un poco y lo vimos como algo tan normalizado pero yo sentí que simplemente al cogerle las manos y al decir no pasa nada porque a mí también me pasa y es algo normal ese niño ya lo vivirá de manera distinta niños también que me vienen a mí se me ha muerto o tengo a este abuelo enfermo o tengo a esta tal y está en otro país distinto y lloro y lloro no sé muy bien qué hacer porque se va a marchar el hecho de que yo les diga coger un papel y un boli escribirle una carta a ese abuelito a esa abuelita porque es quien nos está escuchando yo sentarme con ellos y dar la calma que le proporciona saber que esa abuela o ese abuelo les está escuchando y llevar el duelo desde otra manera o llevar incluso el duelo antes de que esa persona fallezca porque fijaos lo que me ocurrió hace poco un abuelo de una niña vino a visitarme por la noche mis noches son muy divertidas siempre lo digo y vino a visitarme porque iba a ocurrir algo me enteré que tenía como cáncer en la cabeza pero ya los abuelos o incluso con una compañera me pueden avisar de lo que va a ocurrir para que yo les ayude a entender y a que lloren porque María José también el lloro cuando están llorando yo he escuchado es que eres muy débil deja de llorar llora porque forma parte del duelo pero hay muchos recursos yo estoy segura que todo esto se implementará en un futuro porque ya estamos en un cambio de era y en un cambio vibracional y esto es imprescindible y ojalá yo pueda poner ese granito de arena para que estos niños sin duda a los 9 años se les apague se les cierre porque además si veis cualquier vídeo o cualquier niño que está diciendo mi abuelo está aquí que ya ha fallecido hablan con tanta normalidad como decir que yo estoy viendo un móvil con tanta normalidad porque acaban de venir de aquí y es que es algo es algo tan sencillo sin duda tienes mucho que aportar Raquel porque además hay muchos niños que ahora mismo están tratados en psiquiatría con medicamentos y lo único que tienen es una capacidad innata así que fíjate si es importante así que yo me alegro enormemente de que puedas hablar de todo esto y no quería terminar sin preguntarte algo que me tiene también que quiero saber muchas personas preguntan por los guías si todas las personas tenemos guías si no y una cosa que me han preguntado algunas personas también es los familiares que ya se han ido en el momento que hayas ido ¿pueden ser también guías en nuestra vida? Así es sí fuera el cliché de que solamente los que somos psíquicos nos dedicamos a esto tenemos más guías o solamente no existe tenemos muchísimos guías muchísimos lo que pasa es que existe un guía en concreto que está desde que nacemos y que está como muy pegado a nosotros pero también es como un papá al principio mucho de niños y después se va desapagando más pero es el que nace con nosotros y el que muere y que va a estar toda la vida pero tenemos muchísimos guías el guía de la alegría el guía del portero de las puertas que se abren entre otros planos muchísimos guías pero sobre todo tenemos ese principal yo hablo con mi guía como si estuviera hablando contigo tal cual incluso qué barra de labios me tengo que comprar os lo digo de verdad porque para mí es un compañero más de vida que yo lo puedo ir viendo pero me acompaña entonces tengo una relación así todos absolutamente todos tenemos guías estos tipos de guías que muchas veces la mayoría de ellos no han nacido en un cuerpo no han tenido una experiencia terrenal la mayoría de ellos porque pueden no se pueden nunca generalizar porque cada caso también es muy concreto por ejemplo Madre Teresa de Calcuta o Gandhi si que eran como guías a seres superiores que vinieron aquí a vivir una experiencia humana y a dejar un gran legado eterno pero generalmente no han tenido esa experiencia como pueden ser los ángeles ahí está esa parte cómo puedo en las preguntas cómo puedo conocer quién es mi guía a través del silencio de la meditación y del autoconocimiento en las consultas muchas veces me sale les puedo conocer no los puedo conocer también para mí si la persona está preparada o no pero yo mi relación ha ido a más cuando yo me he conocido muchísimo más a mí misma y él también se ha acercado porque muchas veces están como así ¿no? bueno ya María José o Raquel tiene que hacer un autoconocimiento me puedo acercar me acercaré poco a poco y me irá conociendo esa relación se estrecha muchísimo más ¿no? y después están los familiares protectores que se llaman ¿no? que son por ejemplo mi tía ¿no? que se fue y forma parte de mí tienen algo en común y además en la consulta lo dicen y aparecen en un lado del cuerpo y están ahí y lo dicen y pueden estar porque forma parte también de la visión que ellos tienen al irse ayudar a Raquel por ejemplo a mí que consiga algo con la mediunidad o en el proyecto de vida que tiene X ¿vale? porque a esa persona se le daba bien o porque tiene un carácter que necesita que le den ese empujón ¿no? y están hasta cierto tiempo o pueden estar toda una vida están hasta cierto tiempo no quiere decir que a mi tía la tengo pegada aquí y no haga otra cosa sino que va y vuelve va y vuelve pero yo formo como parte de una asignatura más del cole que ellos tienen allí y yo voy a quedar a Raquel hasta que esto lo consiga ¿no? y en las consultas gente que ha repetido mucho hasta que no han hecho algo era un abuelo en concreto que yo le decía tiene un contrato indefinido aquí siempre con él pero después ya apareció ya como que marchó y apareció otro tipo de familiar protector y los guías también pueden ir cambiando según el estado vibracional que tenemos pero sí que es un mensaje que quiero mandar que en ningún momento nadie está solo como mirad como cuando nacemos el día siempre está o los guías siempre están como muy recogiditos porque es como un papá en un niño con un niño que nace que tiene que sobreprotegerlo más por si acaso le pasa algo ¿no? y después ya es como que le ando así con las manos ya tu camino y nunca interfiere en nuestro libre albedrío ni en nuestras decisiones podemos tener 1.500 millones de señales pero al final la decisión mía es mía y es propia de mi alma y de mi libre albedrío ¿no? y si algo está por destino pues bueno me lo podrán hasta que yo me sienta un poco ahogada pero eso me lo he elegido yo antes de venir ¿no? pero no pueden interferir ni los familiares ni los guías en nuestro proceso es algo que somos responsables siempre de nuestro acto de nuestros actos de vida ¿no? y fíjate hay una cosa también que me apetece mucho preguntarte bueno pienso que para todo en la vida hay que tener un cierto control emocional y un cierto control mental ¿no? para ir un poquito equilibrados y con coherencia ¿cómo ves tú esto? hablando de la mediunidad ¿no? me imagino que una persona que no tiene bueno que tiene esa capacidad le está costando reconocerla por miedo ese miedo le bloquea claro las emociones van y vienen el pensamiento ¿qué hago yo? ¿qué no hago? ¿tienes alguna pauta que le pueda ayudar a estas personas respecto a esta forma de llevarlo de visualizarlo de sacarlo a la luz? primero aceptarlo porque cuando me da miedo algo es porque pienso que en todo este mundo pues bueno hay de todo y también hay mucha gente que desde mi punto de vista pues bueno está muy distorsionado realmente en lo que realmente es el ser un medium o el reino espiritual con mucha gente no lo que pueda hablar y genera mucho miedo entonces primero aceptarlo la formación la formación porque saber qué dones son los que tengo cómo yo estoy viendo porque la mediunidad es mucho más sutil de lo que la gente se piensa son como ocurren mogollón de cosas al mismo tiempo yo igual estoy viendo estoy escuchando estoy sintiendo qué clari qué capacidad tengo yo soy medium soy vidente qué es lo que soy si no sé lo que es lo que soy me puedo frenar por eso la formación o la meditación escuchar la voz ir acallando la voz me parece algo primordial ir quitándose esos miedos es un proceso y como tú has apuntado antes el autoconocimiento y la limpieza primero de uno mismo para poder ayudar a los demás me parece primordial yo no podría ayudar a los demás si mi canal yo siempre digo es como un tubo como una tubería si la tubería yo no la tengo limpia puedo proyectar y no no voy a hacerlo del todo claro y el reino espiritual también eso lo sabe entonces yo tengo que apartar yo soy Raquel pero aquí soy simplemente un canal y yo digo exactamente punto por punto lo que me están enseñando los otros espíritus porque es un respeto que yo le tengo a los espíritus y siempre digo los familiares que vienen son como mis familiares no sé si esto la gente lo comprenderá pero yo les tengo tanto amor porque me enseñan tanto que yo los trato como si estuviera hablando con mi abuelo fallecido así entonces tanto el respeto que primero hay un camino muy que ha sido pues bueno cada uno es el que acaba quien tiene el camino ¿no? pero un camino como tú has dicho muy emocional yo caí en una grave enorexia en pequeña y si llego a decir que yo también veía seres probablemente estaría medicada toda la vida pero yo creo que me protegieron mucho lo que quería también apuntar ¿no? entonces hay un proceso interno que solamente puedo llevar uno mismo en una sesión de mediunidad pasan muchas cosas lectura psíquica muchas cosas y ese granito bueno de luz que se da después la persona con esa información siempre que le resuene también digo y que esté contrastada con evidencias de que realmente es el espíritu con esa información ya es un proceso interno que haga entonces cada uno estamos solos y no estamos solos porque nadie puede hacer nuestros deberes es como si estuviera en quinto de primaria es que nadie lo puede hacer por mí yo tengo que ir superando esas asignaturas ¿no? entonces eso es lo que les diría es informar a mí y con gente contradictoria y profesionales que quieran este mundo necesitan es un placer escucharte y fíjate me parece importantísimo el compartir ¿no? el compartir el participar me parece que es enriquecedor así que estos espacios ¿no? pueden venir muy bien para esto que estamos hablando ¿no? igual bueno pues es una buena manera porque es verdad que si no no tenemos esa oportunidad entonces yo creo que cuantos más espacios haya para poder hablar de esto para compartir donde la gente tenga confianza ¿no? y pueda hablar desde el respeto como dices me parece que hay que intentar hacer todo eso posible ¿te parece? también María José que no quiero que se me olvide que hay mucha preocupación por si el ser que se va el familiar que se va está en la luz porque vienen muchos me preocupa eso también mucho porque vienen muchos consultantes realmente está bien está en la luz hay aquí mucho mundo que cuando salgo me impiden ir a la luz me voy a la oscuridad la mayoría de seres de almas de personas como yo muertos y fallecidos ¿no? porque están más vivos no los nombro así están en la luz hay un porcentaje mínimo María José que se queda en ese como medio bajo astral ¿por qué? porque no existen no son lugares no es el cielo y el infierno no son lugares es un estado mental conforme yo muera pues es tan importante prepararse para morir si yo tengo muchas preocupaciones tengo cinco amantes tengo muchos problemas y de repente muero en esa revisión de vida que se apunta para mí son como pantalla una pantalla de televisión que se te muestra en todo momento lo que tú has hecho y que todo cuenta tanto el mínimo detalle como que se ha ido a la señora Cursana en el paso de cero absolutamente todo cuenta yo siento lo que he hecho el amor que he proporcionado a esta persona o el daño que he hecho por eso siempre nos llevamos las experiencias yo no me llevo un coche no me llevo una casa ni me llevo todas las joyas que tengo me llevo las experiencias si yo muero en un estado mental que tengo muchos problemas o que yo no me hablaba con mi padre y tenía un conflicto ahí lo que me hace es no irme a la luz y quedarme o en un estado mental de drogadicción y hay como una especie de niebla de ese estado que yo me quedo no voy pero están asistidos esas personas están asistidos por sus guías por sus familiares y siempre nadie se queda perpetuo siempre marchan cuando una persona se comunica también hay se piensa la gente que cuando se comunican es que no están en la luz es totalmente al contrario están en la luz están en la luz es que hay una preocupación ahí que lo quería dejar claro y están muy acompañados hacen esa revisión después hacen esa limpieza dependiendo también cada caso es único dependiendo también cómo ha muerto si ha muerto por ejemplo con un cáncer muy sedada mucho tiempo se van también a sitios que se llaman como retiros espirituales o hospitales yo voy a emitir allí y están pues bueno descansando descansando y eliminando también toda la materia eliminando todas las emociones que le ha generado la vida para ya poder marchar a la luz la transición del alma cuando ya está en la luz generalmente se cuenta de 3 a 7 días máximo de 21 para que esa persona haya marcha y esté en la luz entonces quería aportar ese rayito de tranquilidad que muchas personas estará bien estará bien es muy importante sí sí muy importante yo también trabajo con las mujeres en el hospital ayudando eso que tú cuentas así que fíjate qué importante y ¿se puede ayudar desde aquí a las personas que se han quedado ahí un poquito apegadas sí y no hay nada único cada uno tiene el poder tiene una maestría adentro tiene una voz interior tiene un yo superior dentro y yo por ejemplo siempre digo pues poner una vela o cuando alguien se está marchando para ayudar también a la transición yo me enteré de la muerte de mi tía por un sueño porque me lo dijeron me lo dijo mi guía un año antes ¿cómo yo puedo ayudar? lo mismo es que si ya está para trascender yo tengo devoción por San Miguel Arcángel pero tú puedes tener devoción por Ganesha o por nadie y orar o decir unas palabras de amor cada uno sabe lo que tiene dentro y cada uno le da poder con esas palabras no creo en que haya nada ningún método ningún ritual único creo en los rituales de cada uno porque es eso con el poder intrínseco del alma que yo le doy entonces pues bueno podemos ayudar a esas personas que igual pensamos que se ha podido quedar ahí pero están asistidos en todo momento y es el 0,1% o sea que generalmente todos marchan y vienen con esa esencia conforme se han fallecido ya sean divertidos ya sean quedan como autoritarios o regañan un poco cada uno en su medida y las evidencias quedan de verdad hay muchos que obvían la muerte porque obvían la muerte para no hacer sufrir a esa persona ¿vale? fijaos ya acabo con esto me hizo mucha gracia una señora que vino y la consultante la hija me estaba diciendo pero lo hice bien lo hice bien a la hora de morir y la señora me estaba diciendo dile que la manta que tiene en el sofá está muy bien porque no hay ninguna arruga porque las señoras que quería que estuviera todo liso y digo fijaos ella preguntándome eso y la mamá y la mamá diciéndole otra cosa también con mucho humor porque al final ellos se van con las experiencias de amor vividas y con los aprendizajes ¿no? pero nos quedamos aquí pensando ¿le hemos hecho bien? ¿le hemos hecho bien? claro que sí nos quedamos también pensando en la ausencia en lo que no hemos hecho pero todo lo que hemos vivido con esa persona esas experiencias son las que refieren mucho incluso de niñas ayer una mamá me enseñaba como una falda de jota y es porque esa hija en ese momento estaba muy bien vestida muy bien arreglada como le gustaba la madre igual esa niña tenía como 10 años pero es que se quedan con esas experiencias de alegría ¿no? eso es lo que yo quiero transmitir la ciencia el amor que todos nos podemos comunicar que no estamos solos y que ellos están bien en los lugares y además en los lugares que ellos crean también porque ha habido hace poco familias que me decían estoy con este amanecer y en este lugar en este lago que tanto me gustaba ahí y lo he creado aquí y la manera también de conectarme que me pasó con una mamá y un hijo que me lo enseñó en un sueño en un lago la manera de conectarte conmigo es yendo a sus lugares mirad mi mejor amigo a los 17 años se suicidó fue muy fuerte para mí se comunicó en sueños y la manera que yo tengo de comunicarme con él es cogiendo la foto y como lo conocí bailando salsa y bachata yo cojo la foto y bailo con él y es la manera que yo tengo de comunicarme ¿no? de acercarme a él son pautas o lo que yo pueda aportar ¿no? para para mí me encanta me encanta escucharte Raquel porque además hablas aparte de con mucha pasión mucha ilusión con mucha alegría y eso es lo que hay que intentar transmitir y lo vamos desde luego este espacio seguro que ha ayudado a muchísima gente así que yo por mi parte estoy totalmente encantada y agradecida de 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 poder estar ahí contigo y la gente estará encantada ¿no? y le habrás ayudado sin duda un apunte ya último no solamente las personas que han marchado sino los niños también que no han nacido ¿eh? se ven en las consultas esas personas forman parte también de los familiares hay mucha culpabilidad ¿no? las personas tienen mucha culpabilidad y eso también es pues mira es muy interesante que lo puntualices porque eso ayudaría mucho ¿eh? hay mucha gente que está muy preocupada por ese tema así que gracias por decirlo Raquel gracias yo no callaría Miguel ahí tenéis para contactar con con Raquel quien quiera hacerlo ahí tenéis las formas de de contacto lo dejamos un segundito y también aprovechamos para dar la forma de contacto con con María José Cardoso esas las personas que queréis contactar con ella lo podéis hacer a través de la de la página del instituto blanco.com y en la sección de contacto pues ahí le podéis hacer llegar vuestros vuestros mensajes las tenéis a vuestra disposición para que para aclarar todas vuestras dudas para serviros para atenderos y para daros todo eso tan bonito y tan importante que tenéis vaya servicio hay veces que las personas que nos están viendo pues bueno tienen que procesar todo lo que están escuchando porque lógicamente tal vez nunca lo hayan oído de esta manera porque muchas veces las películas las series transversan las cosas parece que eso de un medio en esa sabes qué y bueno la verdad es que la naturalidad con la que nos lo cuentas los detalles que puedes dar a las familias pues bueno puede que no sea una ciencia exacta pero es muy preciso y de hecho da una idea muy clara de que bueno y si los militares pueden utilizar todo esto de la cuántica a ver por qué esto solo es una cuestión de fe ¿no? me refiero que muchas veces tenemos un desconocimiento muy amplio de todos los fundamentos científicos que ya están ahí pero están y te agradezco muchísimo que lo hayas dicho con esa alegría y esa naturalidad Raquel así lo digo así lo digo muchas gracias gracias Maite a estas dos bellas personas se les va a unir una tercera también excepcional comenzamos el turno en el que hacéis el coloquio con Nacho Blasco y también es un ratito genial el que pasamos metemos a meta Nacho ahí está y mientras yo voy diciendo cuatro cosillas suya que ya lo conocemos del martes que estuvo también con nosotros pero para los que no nos hayan visto simplemente decir que Nacho es licenciado en metafísica por la Universidad de Ciencias Metafísicas que es presidente de la sociedad científica de investigación psíquica y que ha escrito dos pedazos de libro que son Morir para sentirse vivo y la prueba del alma Nacho seguro que Nacho que está muteado primero desmuteate te tienes que desmutear tú importante para que me escuchéis ¿no? sí fundamental hoy hay mucha hay mucha chicha y creo que luego hay intervención sí, sí un turno de reventas ahí entonces hoy creo que tu intervención es fundamental para que entre los tres pongáis mucha luz a este día sí sobre todo muchas de las preguntas van en torno a la base científica o sea que si Nacho pudieras aclarar para empezar que aunque en España no exista como carrera o como estudio universitario lo que tú has estudiado pues que porque no exista en España nos quiere decir que no exista en otros países ¿no? y que no esté considerado como un estudio o como algo realmente que tiene un fundamento muy importante o sea que muchas gracias Nacho por estar aquí que yo creo que va a ser muy aclaratorio lo que nos podáis contar entre los tres a raíz de esto nos vamos ahí os quedamos como nos vemos y os pasamos las preguntas del público que son muchas después hasta luego hasta luego bueno bueno mi más enhorabuena por la ponencia que habéis hecho habéis estado fabulosas las dos me dejáis un papel complicado porque ya me diréis que os puedo preguntar que no os hayáis preguntado vosotras pero bueno yo me he hecho algunas chuletas pero la verdad es que lo habéis contado todo ¿no? voy a empezar por ti María José que cuando te escucho hablar eres la Elizabeth Kubler-Ross pero en versión española así es qué bueno bueno quien la conozca o haya conocido a Elizabeth sabe perfectamente de lo que hablo pero así es como me resuenas cuando te escucho hablar y el enfoque y lo que estás haciendo es muy similar ¿vale? bueno yo me he hecho aquí unas pequeñas anotaciones has dicho que somos indestructibles ¿no? y eso es cierto y que dejamos el traje en el tránsito final pero como médico quiero que nos expliques si también es cierto que ese traje lo cambiamos durante nuestras vidas varias veces quiere decir que aunque nos sintamos vivos estamos muriendo a cada instante como médico confírmame si es cierto que cada siete años aproximadamente se renuevan todas las células de nuestro organismo y no queda nada del cuerpo que teníamos antes es decir que el cuerpo que teníamos hace diez años lo hemos renovado por completo eso es así es así es así pero bueno yo lo digo no como médico porque como médico eso no lo sé eso lo sé como ser humano como ser humano lo dice la medicina también en la renovación de las células sí de las células pero ciertamente no dice todo ese ciclo ¿no? la medicina no te creas es muy escéptica estos siete años bueno todo en el universo yo creo que cada siete años se renueva y las células desde luego cada siete años hay una célula nueva así que fijaros cada siete años podemos ser personas nuevas ¿no? a mí me parece muy importante porque no solo es importante en la vida en todo el ciclo sino cuando nacemos los siete primeros años son fundamentales para nuestro aprendizaje para ir desarrollando nuestros cuerpos ¿no? el físico el emocional el mental cada siete años así que claro que es importante y me acabo de quedar así un poco ahora en lo que quería decir es que lo que no cambia nunca es la esencia yo cuando nacemos tenemos un cuerpo ese cuerpo va cambiando cada siete años va cambiando las células va cambiando mi cuerpo va cambiando mis pensamientos mis emociones algo que no cambia nunca es mi esencia yo naco con la esencia de María José y sigo siendo la misma esencia siempre y con ella también me voy de este mundo con la misma esencia y realmente todo este ciclo de la vida son muertes continuas pero por eso muertes inexistentes porque no como como fin sino como un punto y seguido siempre ¿no? entonces lo de los siete años está muy bien porque cuando estudias todo eso es cierto y cada siete años hay experiencias muy evidentes y muy importantes para esto para ver que cada siete años hay un cambio nuevo y en los órganos no hay muchos estudios sobre este tema pero es cierto que hay muchos órganos que se renuevan cada siete años también muy bien ahora quiero responderle a Maite cuando ha comentado el tema de la metafísica sí que es cierto que en España no está muy reconocida porque bueno igual que sabéis que bueno la metafísica para los que nos estén escuchando quiero que sepan que es la única ciencia capaz de indagar más allá de la ciencia física y humana la metafísica es el estudio de la causa última del universo esto para quien lo entienda es mucho y para quien no lo entienda le va a sonar a cuento chino pero te da los conocimientos necesarios para poder darle un sentido racional a todo lo que estamos hablando hoy y eso también requiere estudios hay países en el mundo como en Estados Unidos que bueno como la parapsicología también es una ciencia y otras y otras áreas pues la metafísica es exactamente igual voy por la segunda pregunta María José a ver voy a preguntas un poco racionales ¿vale? como médico como médico tú eres médico de emergencias y te habrás encontrado en muchas situaciones y de paradas cardíacas por ejemplo yo lo que quiero que me explique si en la actualidad si una persona recién salida de una parada cardíaca y tras su reanimación si experimenta una ECM lo que todo el mundo conoce como experiencias cercanas a la muerte y comparte su experiencia estando presente a algunos de los sanitarios la pregunta es esta ¿crees que todavía hay médicos que se limitan a pensar que le faltaría el oxígeno y este sería el motivo o las circunstancias que le habrían producido una demencia transitoria o simplemente se limita a seguirle la corriente etcétera a pesar de que las ECM que tú lo sabes ya están demostradas científicamente y hay estudios serios por todo el mundo que se han realizado bajo estricto control científico ¿qué piensas de estos médicos que siguen pensando que son simple alucinaciones? Cuéntame Pues mira desde el máximo respeto por los compañeros francamente al menos en el entorno que yo me muevo hay un esteticismo tremendo o sea hay una está muy cerrado ¿no? no son no están abiertos a lo que está ocurriendo fuera sabiendo que hay muchos médicos muchos neurólogos muchos psiquiatras muchos anestesistas que ya están trabajando en todas estas ECM en todas estas investigaciones y evidencias científicas pero son muy pocos en comparación con toda la inmensidad de los profesionales sanitarios entonces yo ahora tengo que hablar con muy de forma muy delicada y de forma muy prudente cuando tengo estas experiencias que las tengo muy a menudo pero sé con quién tengo que hablar con muy poca gente prácticamente con ninguno de mis compañeros ninguno de mis compañeros al menos ahora mismo yo hablo de este tema porque ellos lo ven como alucinaciones y lo ven como una falta de oxígeno totalmente lo ven como la causa principal la anoxia y yo he tenido el privilegio de poder reanimar a personas que después me han escrito una carta agradeciendo o de por qué bueno pues ellos saben perfectamente lo que estamos hablando durante la reanimación y muchas veces decimos cosas yo era también de las que decía cosas que no debía decir pero ahora con todo este conocimiento pues lo que digo es tranquilidad para esa persona que yo estoy reanimando y eso ellos lo agradecen y después los que reviven los que sobreviven a esta reanimación luego te lo cuentan y a mí me han escrito algunas cartas preciosas agradeciendo los comentarios que he dicho mientras le animaba entonces o sea que es que es todo esto tan evidente que es por lo que es que es por esa continuidad de la conciencia que me parece pues no solo el escepticismo es que me parece que los profesionales médicos y lo digo desde este máximo respeto están voy a decir la palabra muy común ahora totalmente confinados en su cajón y entonces es como un cajón cerrado que no quieren no quieren ver más allá de ese cajón entonces yo a veces digo bueno pues vamos a hacer algún agujerito para que vaya entrando algo pero no quieren yo no encuentro fisuras por las que entrar ahí entonces bueno pues antes yo insistía ahora no porque pienso que cada persona tiene su ritmo y su momento entonces les llegará el momento que les llegue pero francamente a mí me está resultando muy difícil vivir todo esto y trabajar todo esto en este sistema sanitario son evidentes todas estas cosas no solamente en el paro cardíaco en suicidios que vemos que no que no han desconectado muchas personas que pensamos que están desconectando en este momento y vas mañana y siguen ahí y o sea que hay muchas experiencias que están ahí y están tratadas médicamente y eso me parece francamente terrible terrible es decir que el rechazar algo de lo que no sabes nada no es ignorancia hombre claro es decir yo soy una persona ignorante de muchas cosas pero reconozco que soy ignorante de muchas cosas no me refiero a ti no pero en general en general si las personas no se dan cuenta y piensan que solamente su conocimiento es el válido no son capaces de ver que hay mucho más fuera que no que puede que es una evidencia y que puede y que puede probar muchas cosas y que puede ayudar a muchas cosas el sistema sanitario es muy protocolario y es muy rígido en su estructura y no permite que nada ni nadie entre y también que nada ni nadie salga eso lo digo así porque realmente lo vivo así y me parece muy triste muy triste lo es por eso les dediqué un capítulo en exclusiva en mi libro que me imagino tú lo habrás leído pero bueno sé que esto que voy a decir es difícil que ocurra pero pienso que si todos los sanitarios le dijeran a sus pacientes terminales de manera sutil que la muerte física no es el final de nada que les esperan maravillas por descubrir y que todos sus seres queridos ya fallecidos les van a estar esperando para cuidarlos y abrazarlos y que todo el dolor que ahora sienten no lo sentirán no estarían contribuyendo a que todos los pacientes terminales sintieran esperanza y menos miedo en sus últimos suspiros de vida pues sí yo voy a hacer una puntualización y luego le paso la pregunta a Raquel para que conteste ella una puntualización que me parece también importante en el espacio en el que estamos es que ya que la vida no termina ya que la muerte no es ningún fin tampoco hay nada terminal pienso que una persona tampoco no me gusta hablar de terminalidad porque realmente no hay nada que termina pero no lo saben ¿eh? que esos pacientes lo saben no lo saben bueno yo digo con concepto que procuro cuando hablo con ellos nunca poner esas palabras de terminalidad y veo que fíjate está codificado todo en emergencias en la sanidad está todo codificado como enfermo terminal y bueno igual también es un buen aprendizaje empezar a cambiar conceptos ¿no? y pues fíjate cambiaría todo 360 grados si hablas así porque yo hablo así con las personas y bueno se les ilumina la cara cuando hablas desde desde esta cercanía y desde y desde todo esto que estamos hablando así que ahora le paso la pregunta también a Raquel porque también es importante si las de Raquel las chico luego si yo te entiendo puntualizar también lo importante que es lo que hablamos cuando una persona está en el proceso en la transición de morir porque lo escuchan absolutamente todo todo tanto lo bueno que yo le diga como si tengo una discusión con mi padre y está mi abuelo ahí entonces ahí no los ayudamos a trascender porque estamos en el conflicto entonces es muy importante saber que nos están escuchando en todo momento que necesitan también mucha tranquilidad para ese paso y que todo desde el amor que después ya vendrán las cosas que tendrán que venir pero que la familia tiene que estar muy unida yo cuando mi tía sentí que teníamos que estar todos unidos cogidos de la mano y le quedaban dos días antes de que se fuera y lo sentí así porque sentía que teníamos que tener mucha unión y así lo hicimos y fue algo precioso y además lo que te proporciona también a ti yo como familia que sigo aquí en la tierra es tranquilidad de que en esos últimos momentos ya hicimos todo desde la calma y no desde los cuchicheos ni desde la riña porque es que lo escuchan absolutamente todo entonces no los estamos ayudando ahí y eso sí que lo quería puntualizar porque como tú dices en las ECM y tan importante también escuchar a una persona que viene de una experiencia cercana a la muerte cuántas personas han callado y como dice Nacho también que esto está científicamente muy probado y después ya cuando una persona ha dicho que tiene esta experiencia muchos se han unido que alguien que un médico o un enfermero les acompañe les escuche y no les diga porque hay tantas evidencias desde dónde han dejado un bisturí desde lo que tú le has dicho desde los familiares también en qué sala estaban y qué conversación estaban teniendo entonces la vuelta de esa ECM que la mayoría de ellos como sabrá Nacho no quieren volver porque la paz que sienten allí es muy distinta a la de aquí pero no han acabado no han acabado esa universidad de vida que les toca pasar en la tierra entonces vuelve me parece importante añadir que es importantísimo que la familia conozca todo esto y conozca todos estos signos y que conozca cuándo esta persona se está desfalecando porque si el médico no lo quiere reconocer bueno pues allá él pero si la familia lo sabe y lo reconoce y sabe que no va a interferir pues ni van a pedir un suero ni van a pedir una sonda para que les alimenten ni van a pedir una sedación sabiendo esto además el alma el alma sabe también cuando le va a llegar su hora y entonces empiezan a ocurrir ciertas señales de yo me llevaba mal con mi hermano no lo voy a arreglar yo tengo estos papeles para arreglar lo voy a arreglar sin saber igual que esa alma o sea que la persona está enferma o que va a ocurrir algo el alma ya sabe cuando le va a venir su momento entonces ya empieza a arreglar porque es muy importante irse sin bolsas ni cargas entonces la familia forma parte también de eso y los médicos y todo el equipo sanitario también entonces me parece primordial la labor que tú estás haciendo tú como muchas otras personas la labor de todos porque fíjate la labor de Nacho que es probar tantas evidencias me parece que claro nosotros estamos hablando desde la evidencia interna nuestra subjetiva profunda pero tenemos hay muchas pruebas que Nacho las tiene ahí recopiladas vamos me parece que es todo muy muy concluyente ¿no? y las evidencias que da el espíritu cuando está en una consulta eso también eso también el tema del trance eso ya le dejo a Nacho que me pregunte que si no no te voy a dejar que me preguntes bueno las evidencias que tengo mucho quería bueno sobre ese amor que tanto has hablado que existe al otro lado la forma de definirlo podría ser amor incondicional ¿no? absoluto ¿no? como aquí para que la gente lo entienda yo lo conozco ese amor del que tanto te has referido sería como el amor que un padre o madre puede tener a un hijo que sería capaz de darlo todo sin esperar nada a cambio pues eso es como un porcentaje de lo que allí se siente ¿no? y desde la comprensión absoluta de por cada paso que han tenido en esta tierra y que papel han tenido ¿no? desde el otro lado entonces ya no les importa nosotros estamos aquí aún con la riña que tuve con mi padre me habrá perdonado o ayer tuve a una chica tengo miedo de que mi mamá no venga por si acaso lo he hecho mal eso es nuestra mente ellos tienen muchísimo más conocimiento que nosotros porque nos han quitado este traje ¿no? entonces ya han comprendido qué papel han tenido porque yo siempre digo que esto es como un grupo de teatro que conforma la familia de almas que no siempre es la familia biológica la familia de almas ¿no? es un grupo de X personas según la familia que tiene una vibración en continuo y que va superando también que tiene algo en común para ir superando y para ir también elevando esa vibración ¿no? entonces sabe muy bien qué paso ha tenido que tener esa persona ¿no? y ya no les importa absolutamente nada la reña que tuvimos sino son como yo hablaba de esas experiencias amorosas que se llevan al otro lado entonces yo preguntaría nos preguntaría a todos ¿realmente estamos viviendo la vida en total plenitud en el aquí y en el ahora y estoy haciendo todo lo posible por mí y por las personas que me rodean ¿qué me llevo? si ahora se apagara ese interruptor esa fábrica que decía María José si se apagara ahora ¿qué me llevaría? ¿qué es lo que me llevo? ¿cuánto amor he dado y cuánto amor he recibido? porque es eso lo que me voy a llevar ¿no? entonces y es además las evidencias que dan pero y evidencias que les hacían disfrutar como puede ser un plato de comida que allá no disfrutan ¿no? entonces claro yo lo vivo con tanta alegría y con tanto amor porque es que son las sesiones de mi dignidad no son sesiones serias son muy emotivas pero son sesiones que se viven muchísimas cosas y desde la alegría desde el amor Muy bien Raquel fíjate tú has dicho en un momento dado de que todos somos médiums y realmente todos somos médiums o todas las personas de alguna manera pueden tener algún tipo de facultad psíquica porque yo durante mi investigación he estado con con casi mil médiums y tú sabes perfectamente que tu gremio se ha visto muy afectado precisamente por el fraude que existe porque lo hay mucho y yo como investigador psíquico que me considero porque lo soy y para mí un investigador psíquico es quien investiga todos los fenómenos psíquicos que existen y yo es lo que he hecho durante los últimos años tu gremio personas que de verdad tienen facultades se han visto muy dañadas precisamente por aquellos que no tienen ninguna facultad ni siquiera la inteligencia porque me han llamado a mí para certificarlos y no he encontrado nada más que estupideces entonces todos somos médiums o realmente todos de alguna manera tenemos facultades psíquicas que yo si lo creo todos tenemos facultades psíquicas o todos somos medios yo diría prácticamente todos tenemos las capacidades psíquicas la intuición videncia cada uno siempre sobre el arroyo en su desarrollo porque básicamente porque esto es una experiencia más de muchas vidas que estamos teniendo yo ahora soy Raquel pero en otra vida hubiera sido Antonio entonces es una experiencia más pero allí realmente yo me comunico con ellos telepáticamente con el pensamiento no hace falta el habla en un momento dado y estoy en un lugar u otro entonces esas capacidades allí las tengo simplemente aquí es como que se quedan un poco borradas si todos Nacho desde esas edades de niños ya estuviéramos desarrollando esas capacidades psíquicas cada uno llegaría a un escalón según también el desarrollo que lleva dentro de su alma o si también ha venido a desarrollarlo y a trabajarlo en esta vida como podía ser mi caso o otros casos de otros medios entonces depende también de dónde vaya tu misión de vida claro que hay mucho fraude con todas las profesiones y también si yo tengo este don ¿cómo lo utilizo? ¿lo utilizo para ganar dinero absolutamente o lo utilizo y para la ayuda de los demás? ¿reconozco este don como una gran responsabilidad y un privilegio o lo utilizo desde otra perspectiva? y además el reino espiritual lo sabe y están ahí al lado tuyo si yo utilizo el don para la economía pueden no quitarlo pero sí mermarlo como bajar el volumen porque no estás haciendo esto de la manera que se debe hacer ¿no? entonces muchos medios o muchos psíquicos también se pierden un poco por ahí y es muy importante tener los pies en la tierra y sentir y pensar a mí me han llegado a decir es que no pareces medium porque pareces una persona normal ¿no? pues eres muy happy flower porque lo vivo con mucha alegría pero es que es eso la mediunidad es una persona muy sencilla que vive la mediunidad diariamente y el cuidado del ego Nacho como tú sabrás yo no soy nadie más que los demás yo no sé más y además no puedo decir a nadie nunca lo que debe de hacer nunca hay que tener mucho cuidado también cómo se transmite el mensaje por eso es muy importante que yo transmita el mensaje a través de la luz y a través del amor y cómo me están diciendo en los mensajes no distorsionar según también los problemas que yo pueda tener que no me estoy dando cuenta y lo estoy distorsionando a esa persona ¿no? entonces este don está lo tiene mucha persona desarrollado pero y el trabajo y autoconocimiento y el aceptar mi sombra ¿no? y el tener este don lo más transparente posible ahí hay mucha distorsión Nacho pero sí que siento que todos tenemos la capacidad mediúnica porque cuando se dice esto se quita el cliché de que aquí nadie es privilegiado ni elegido de nada ni yo tengo el poder sobre nadie porque aquí sí que hay mucho sobre ello entonces yo simplemente doy una información que soy un canal como un telefonillo y no puedo asegurar nunca que un familiar pueda venir simplemente me pongo aquí a través de mí es lo que digo tan sencillo y tan natural como el que prepara bocadillos en un bar es que es el mismo don o el que toca el piano no es más que otro ¿no? entonces mucha humildad en todo esto Nacho eso diferencia a un buen medium de otro desde mi punto de vista la humildad trabajarse mucho continuamente el ego y responsabilizarse de este don llamarlo y la normalidad y la normalidad la normalidad porque bueno una persona normal puede tener facultades psíquicas o mediúnicas y no por ello tiene que convertirse en un arcángel ¿me entiendes? es decir no hace falta entrar dentro de la dinámica de la payasada porque porque yo me lo he encontrado y no hace falta tener ochocientas velas ni llevar una sotana si tienes verdaderas facultades puedes ser una persona normal y y y dar esos mensajes dependiendo de las facultades que cada uno tengo que tenga yo no tengo ninguna eh y agradezco facultades muchas pero mediúnicas no psíquicas es posible pero mediúnicas no y he podido comprobar que muchos no la tienen y y y lo que más destaca en ti es la naturalidad bueno aparte de que yo ya ya te he probado y sé las facultades que tú tienes por supuesto bueno te voy a uy estos están aquí ya le han aparecido somos como el reloj eso es que ya muchas gracias la verdad es que es increíble todo el agradecimiento que que estáis recibiendo a través del chat y y bueno impresionante impresionante desde Murcia desde Israel desde muchos países y muchos lugares de España os están siguiendo y agradeciendo pues todo lo que estáis diciendo porque realmente es muy tranquilizador y a mucha gente seguro que le va a ayudar no solo vernos hoy en directo sino luego poder ver esto en diferido e incluso compartirlo con personas que puedan estar pasando por malos momentos viviéndolo ahora mismo duelos o cosas de este tipo porque realmente puede ser un gran alivio y bueno si os parece yo creo que vamos a pasar con las preguntas creo que la primera era de Antonio ¿verdad Miguel? Sí la tienes tú ahí a mano creo ¿no Maite? Bueno Antonio nos ha hecho varias preguntas muy 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 interesantes nuestro compañero Antonio y a ver a ver si la encuentro yo no sé si la tienes tú espérate a ver que fue el primero que preguntó y nos tenemos que remontar arriba del tono a ver Miguel estás moviendo el chat y no puedo encontrarle eso está importante venga tira lanza a ver pues mira Antonio a ver si sé que perdona es que no se nos queda quieto el chat Sí pero trae la pregunta es una pregunta para María José es una pregunta para María José y pregunta si vivir en el cuerpo que dice que si la muerte es una expansión de la conciencia entonces vivir en el cuerpo es vivir una conciencia vivir en una conciencia comprimida Claro pues yo creo que sí vamos con toda seguridad para mí para mi forma de pensar y de experimentar todo esto porque el cuerpo nos limita el cuerpo limita lo que somos y cuando este cuerpo se relaja de hecho lo que experimentamos todos los días cada vez que el cuerpo se relaja y nos deja salir pues nos liberamos nos expandimos como el genio igual como en la noche al dormir así que para mí sí desde luego que sí así que fijaros todos los días por las noches nos podemos liberar y si lo hacemos con plena conciencia pues estupendo porque por ahí pasamos por varios estados de conciencia unos más comprimidos que otros y al final la expansión así que igual que en la muerte y ya que detenemos ahí María José aprovechamos otra pregunta de Antonio porque nos dice que cómo ha llegado cómo hemos llegado a que la muerte se convierta en un acto médico impersonal a veces inhumanizado y encarnizado ¿qué ha hecho que está que ha hecho esta sociedad para merecer esto? caray bueno pues pues yo creo que aquí los sanitarios tenemos no me gusta hablar de culpa porque es muy destructiva pero tenemos somos parte de esa causa y la sociedad también porque nos hemos enfocado en el cuerpo físico y ahora mismo la sociedad está enfocada en el cuerpo físico en lo material y yo creo que hay que dejar de hay que desenfocar un poco esa mirada para para ver que hay mucho más que lo físico y lo material aparte de eso la medicina lo que enseña es a estudiar y a trabajar en el cuerpo físico y a luchar con esta palabra que me gusta tampoco a luchar contra la muerte así que la primera persona culpable por decirlo de alguna forma para entendernos mejor y quizá la causante de todo esto es la medicina una medicina que ha ido pues creando actos médicos donde no tenía por qué y ha ido interfiriendo e interviniendo en muchos procesos que no tiene por qué como es mucho proceso del nacimiento muchos procesos de la vida y mucho proceso de la muerte y luego aparte de eso estamos en una sociedad totalmente bloqueada por el miedo y entonces pues nos apoyamos hemos conseguido tener una sociedad enferma y todos los procesos que hay hoy en día es decir yo me quedo en paro yo me separo yo pierdo a mi hijo por supuesto quiero decir que eso es una reacción más lógica pero todo se ha se ha medicalizado hasta extremos insospechados entonces claro ahora mismo tenemos la sociedad con todo este miedo y con toda esta incertidumbre medicalizada al 90% de las personas entonces tendríamos que empezar pues por cambiar cada uno de nosotros y ver que dejar de enfocarnos tanto en lo material y tanto en lo físico dándole el cuidado necesario pero haciendo que aflore todo lo demás que es tanto y que es mucho y que es una maravilla y como me gusta decir a veces todos los días en medicina hay milagros de la técnica vamos a dejar que también todos los días de nuestra vida haya milagros del espíritu bueno yo pues muchas gracias María José además de haceros esta pregunta de Daniel os quería comentar que había habido también varias preguntas también un poco escépticas con respecto a todo el tema de la ciencia y del respaldo científico pero lo cierto es que ya nos las ha aclarado muy bien Nacho y bueno han quedado ya solventadas por eso paso directamente a esta pregunta de Daniel que nos pregunta desde Israel ¿podemos morir en vida como los grandes gurús? pues para mí un sí en grande claro que sí sí con mucho con mucho conocimiento con mucha preparación y siendo conscientes de lo que pasa en cada momento de nuestra vida todo el proceso de morir es exactamente el proceso de vivir es decir que lo que yo hago en el día de hoy si hoy estoy centrada si yo soy consciente de lo que soy de lo que tengo pues voy a pasar por esa experiencia igual exactamente igual así que claro que sí podemos morir como un gran ser de luz como decía Raquel ¿no? y como no se puede improvisar todo eso hay que prepararse día a día por eso es tan importante y por qué no hacerlo ahora que gozamos de buena salud ¿no? esa yo creo que va por ahí la pregunta y es un poco para el que queráis responder que no sé si recordáis pues que antiguamente en la plaza pública el que iba a morir se sentaba tranquilamente se ponía a meditar y podía transcender al otro lado desde la serenidad y desde estar en un estado de salud y capacidades óptimas ¿no? no sé si Nacho o alguien nos queréis comentar sobre por qué hemos perdido esa tecnología esa forma de controlar realmente la forma de irnos Raquel contesta tú gracias porque vamos en un punto automático porque nos importa mucho el tener un trabajo el trabajar el estar ganando dinero y la pandemia lo que nos ha hecho es resetear todo ese programa que íbamos como a 3.000 por hora y ver que todos vamos a uno que es necesario el otro y que los momentos que más nos daban felicidad es pasar tiempo con mi hijo y no tanto en tener un coche ¿no? entonces por eso hemos perdido un poco habíamos perdido yo ahora ya intento pensar que hay más esperanza y que la gente se ha reseteado mucha de ella ¿no? y ha visto que eso que la unidad y que todos vamos a uno y que es necesario experimentar y saborear lo realmente importante y podemos ya experimentar como muchas muertes ¿no? simbólicas tanto en el sueño como con experiencias trascendentales que pueda tener en una meditación pero como apuntaba María José es mucho trabajo es mucho estar en el aquí y en el ahora es bajar mucho el movimiento mental escuchar mi alma y escuchar como cada día un poquito más mi alma ¿no? de la misma manera si yo soy consciente de todo eso moriré así como un grande gurú me gusta mucho la pregunta que ha hecho ¿no? porque sí claro que podemos morir así claro que podemos morir así y entonces cuando yo muera mira yo he tenido tantos viajes astrales y he visto mi cuerpo y refería a mi cuerpo un cuerpo más y el cuerpo de la pareja que tenía o el cuerpo de mis padres y es un cuerpo más como una chaqueta que ahora me pongo la roja y después me pongo la azul que cuando llega el momento de morir es que será una muerte más y lo experimentaré con tanto amor y con tanta luz que es que así será ¿no? como un gurú entre comillas pero sí claro que sí muchas gracias muchas gracias si me permites Nacho y no sé si vas a decir tú algo solo termino solo digo una palabra porque es que me parece importante lo que ha dicho Daniel sobre esto de morir como un gurú claro si la muerte es el retiro del alma y yo me enfoco en el alma que soy ¿no? pues lógicamente sé que cuando me está llamando el alma para irme y entonces si lo sé porque el alma me lo está diciendo el alma que soy me lo está transmitiendo y sé perfectamente cuando me voy y puedo decir perfectamente como el gran gurú mañana me voy a ir y me despido claro que si eso ya nos gustaría poder llegar a eso pero bueno hay que trabajarlo mucho no sé si quieres comentar algo más sobre esta pregunta si no pasamos a María José con la siguiente no pasamos pasamos Miguel si quieres venga bueno pregunta Carmen que compartáis alguna herramienta para ayudarnos a tener la conciencia despierta y consciente a la hora de dejar esta carcasa de dejar el cuerpo no sé si queréis comentar algo vosotros Nacho tú que has estado muy callado como fue una pregunta para María José pensaba que lo estaba diciendo una pregunta para María José alguna herramienta a tener la conciencia despierta bueno pues la meditación por ejemplo o los estados de conciencia los estados expandidos las regresiones van muy bien y poco más puedo hablar de este tema aquí la experta es María José que seguro que tiene un buen retallo yo en mi experiencia hay muchas herramientas que he podido ir utilizando en mi día a día pero la más importante la primordial la que llevo siempre conmigo es la del sueño porque es que pasamos por los mismos estados de conciencia que en la muerte entonces fíjate si cada día que te vas a dormir por muy cansado que estés sabes estás enfocado en ese estado de conciencia en el que estás ves perfectamente cómo se retira ese velo y pasas al siguiente estado de conciencia cómo se retira al siguiente y pasas al siguiente entonces eso trabajando lo día al día es la misma muerte así que esto mismo lo puedes trabajar en el día también no hay mejor cosa que aprender todas estas herramientas en el sueño mientras dormimos en la vida mientras vivimos y en la muerte mientras morimos así que todo es lo mismo estamos hablando de lo mismo y todo es autoconocimiento todo es reflexión todo es práctica y todo eso complementado pues con todo eso que hablamos la meditación el aprender a transformar el aprender a controlar mis emociones aprender a controlar mis pensamientos aprender a enfocarme en el alma que soy si yo aprendo a ver a todas las personas como el alma que es como el alma que soy pues indudablemente pues comprenderé perfectamente a esa persona me comprendería a mí comprendería la vida comprendería la muerte y bueno pues todo es el milagro de la vida muchas gracias María José tenemos otra pregunta para cualquiera de los tres que nos comenta Ana Benítez que nos dice sabemos que el alma pesa 21 gramos visualmente como se ve como luz como energía como algo etérico como un orbe como un gas que experiencia tenéis vosotros con eso que habéis escuchado de los pacientes de las personas que han ido a consulta que os han comentado bueno para para mí las consultas todos somos energía todos somos luz con un estado vibracional generamos unas ondas y con esas ondas como algo que se atrae y yo voy a ir en ese estado en esa luz hay como muchos beneficios o muchos peldaños ¿no? y simplemente voy a ser atraída en un estado vibracional que yo estoy para mí son somos energía lo único que pasa que claro en la consulta ellos adquieren la última forma que han estado o sea el último traje que han estado para que yo los pueda reconocer y que también el consultante los pueda reconocer generalmente conmigo pasan desde el momento de la muerte van yendo hacia atrás hacia atrás hacia atrás y se quedan dando muchas evidencias y se quedan en un momento dado en los que ellos mejor se han sentido puede ser que haya muerto con 100 años y si me esté presentando ya al final con 20 o 30 años es la vida que mejor llevo o el momento de la boda y se me plante con el traje de boda que eso también me ha pasado entonces para mí todos somos energía con gas tenemos nuestras partículas pero también hay que entender que aquí que somos humanos y que tenemos un lenguaje limitado y una mente limitada y que no todo lo podemos entender del otro lado le ponemos nuestra propia nuestro propio lenguaje y llegamos hasta donde llegamos porque hay tanto que no comprendemos hay esas galaxias hay un universo entero que con el cuerpo es muy complicado que lo podamos y que podamos poner voz y lengua a todo eso entonces para mí todos somos energía pero en las consultas pues se muestran pero se muestran sin ya ninguna afección y sin que les duele nada a mí me lo hacen sentir porque me lo tienen que hacer sentir por las evidencias y yo que entro en trance es algo realmente precioso dejo que ellos entren dentro de mí para que la conciencia mía se quede en un segundo plano como la escena de ghost lo digo así rápido porque a la gente le cuesta entender un poco el trance y mis manos se convierten en sus manos entonces todos los gestos o la afección que tenía yo me convierto en ellos pero ellos realmente no tienen dolor son las evidencias pero somos energía pura y dura pues están las orbes aquí ya según también la luz de los guías o de los ángeles también se puede mostrar con una luz o con una vibración que yo puedo escuchar distinto según el estado vibracional en que la persona también esté los colores también del aura o del alma también se ven que hay un mundo es como si nos hablaran con un código que nosotros pudiéramos entender a mí me gustaría escuchar también a Nacho hablar de los 21 gramos del alma bueno de los 21 gramos mejor no comentarlo porque no hay ninguna evidencia yo en mi libro pongo los únicos dos estudios serios y rigurosos que se llevaron a cabo y esa fue la conclusión personalmente nunca he pesado a una persona en el momento del fallecimiento para poder confirmar este hecho pero los únicos dos estudios serios que se han realizado no eran 21 gramos pero casi sobre las fotografías yo personalmente no he fotografiado a ninguna persona en el momento del fallecimiento quiere decir en sus instantes antes de morir pero si he grabado a cientos de personas fallecidas a posterioridad y a mí se me aparecen como personas normales es decir con su cuerpo y se muestran como estaban en la experiencia por supuesto para que sean fácilmente reconocibles porque si se me mostraran como una orbe o como un filamento o como un punto de luz pues yo no sabría quién es ¿no? ni podría decirle a una madre que la fotografía que me ha aparecido pues es la de su hijo entonces la única forma en la que a mí se me han aparecido es como nos vemos aquí y ahora como personas lo comparto contigo porque yo he tenido experiencias de ver a personas que acaban de fallecer vernos exactamente como son porque es que es un cuerpo energético ¿no? que es el molde exacto del cuerpo físico así que claro lo vemos exactamente como son así que sí comparto ese ese conocimiento claro nosotros vemos a las personas que han fallecido como son cuando ellos se encuentran yo personalmente no tengo la facultad para verlos si no utilizo sistemas electrónicos específicos para ello pero bueno de esto ya hablaré el sábado pero claro a lo mejor Raquel puede percibirlos o verlos como una energía porque ella sí tiene esas facultades entonces es muy distinto yo para poder hablar con ellos tengo que utilizar tecnología y Raquel no necesita esa tecnología por eso antes le había dicho que puede que todos tengamos facultades pero algunos no las hemos desarrollado claro y muchos medios con los que yo he estado que si de verdad todos fuéramos medios estos por lo menos podrían haberme dado algún mensaje sensato que tampoco lo han hecho ¿me entiendes? y yo hago mucho hincapié porque sé que hay mucha gente en España y fuera de ella que se han sentido engañados y el fraude es lo que hace que cuando nos encontremos a una persona como tú con verdaderas facultades que pueden ayudar mucho a una persona a paliar el sufrimiento no confíen y es precisamente en estas personas que juegan con los sentimientos claro conmigo un psíquico lo tiene más complicado un médico porque yo no voy con ninguna causa aparente en el espacio vamos el tiempo que estuve visitándolos no tenía ninguna necesidad de un ser querido y se lo pongo muy difícil a los medios porque cuando una persona recurre a un medio suele ser porque ha perdido un ser querido y tiene esa necesidad una carga afectiva que le condiciona claro y cualquier cosa que le digas le va a consolar pero si no vas con ninguna causa aparente es muy complicado para el que no es médium me hablo por eso es muy importante por favor a todas las personas que van a consultar que les den las suficientes evidencias de que es esa persona antes de que le den cualquier mensaje no vale tienes a un ser que te quiere y dice que está muy orgulloso de ti no por favor que vayan a personas profesionales puede ocurrir claro que por necesidad vaya a otras personas pero es muy importante de verdad que den esas evidencias científicas que es que para mí son científicas de esa persona cuatro o cinco o seis las que sean antes de dar un mensaje para yo soy muy perfeccionista con todo esto muy pejiguera que yo creo que algún espíritu me ha dicho ya porque ya se sabe que soy yo pero soy muy perfeccionista en dar las evidencias y que la otra persona me lo reconozca y si esa persona no me reconoce ni una evidencia yo no doy un mensaje es muy importante entonces de verdad que la gente vaya a medios que sean profesionales y si no les han dado evidencias y el mensaje ha sido así así que lo retiren porque es verdad que pueden hacer mucho daño entonces hay este mundo también hay el justo tienes un espíritu enganchado aquí es que no funciona así es que los espíritus no hacen daño es que no desde mi experiencia y mira y os he contado que viví con un ser que está perdido no hacen daño simplemente que están así perdidos e insisten pueden ser muy insistentes sí pero no pueden hacer daño no es su función no es su función creo que es muy importante lo que estás diciendo Raquel porque muchas veces por esa carga afectiva que lleva la gente en esas circunstancias no se creen con derecho a que ese medium le dé unos datos muy concretos que realmente le hagan saber o sea que tengan cuidado de no dar ellos esos datos y que sea realmente el medium el que se los dé me parece con mucha sutileza con mucha sutileza son ya unos artistas claro yo no le puedo en concreto yo les digo que primero no hagan preguntas porque no me cuenten no me digan tampoco antes nada y ahí están los mensajes y ahora últimamente es el espíritu quien está hablando el 80% del tiempo y después ya se me pueden enseñar pero claro preguntaros útilmente si es este mundo que pues bueno a mí pues me fastidia ¿no? porque es tan precioso y de verdad cuando se vive una consulta de esta índole yo tengo que apartarme como Raquel para no emocionarme porque es que se vive con tanto amor repetiré la palabra amor mogollón de veces pero es que se vive así y a mí o sea a mí me hace crecer también cuando a mí me dan las gracias un consultante yo le doy las gracias a esa persona y a los familiares porque a mí hacen crecer como persona entonces yo creo que esas consultas se me quedan a mí marcadas y las llevaré hay algunas de ellas que las escribo en el blog si a alguien le gusta leer que las llevaré siempre marcadas esas experiencias y a esos seres que ya están en el otro lado y a mí me hacen crecer también ¿no? entonces cuando alguien experimenta Nacho me lo comentaba cuando nos conocimos cuando alguien experimenta una sesión con un medio verdadero yo creo que siempre se te queda adentro ¿no? para toda la vida esos mensajes que o esa experiencia que puedas tener entonces yo invito a que las personas tengan esa experiencia pero con medios realmente que sean certificados que tengan estos dones lo invito porque no lo puedes saber hasta que no lo experimentas que tengan la experiencia sin ninguna causa aparente ahí es cuando se obtiene la prueba no cuando se os muere un ser querido y entonces vas y cualquier cosa te consuela no yo empecé a tener sesiones con medios simplemente con motivos de investigación entonces yo no tenía ninguna causa a mí no se me había muerto nadie por el cual me tuvieran que dar algún mensaje y entonces es cuando empieza a darte pruebas los que no lo son se ven perdidos y quienes son pues te empiezan a dar bueno cada uno en su medida ciertas evidencias que bueno si son sobre tu vida solo tú puedes saber si si esa persona extraña puede saber de ti o no es que es muy sencillo saber si hay fraude o no hay fraude es que es sencillo sencillo tiene ese proceso de despertar entonces igual conoce al medio cuando ya o se conoce al mismo cuando ha partido un familiar y ahí forma parte de su aprendizaje de vida entonces cada uno encontrará al medio y además yo siempre digo que yo siento claramente que el espíritu sabe con qué medio me elegir por el tema de vibración contigo entre el que no está y yo y también el entendimiento que puede generar el resultante todo es perfecto conforme es eso también es un mensaje que quería dar todo absolutamente es un puzzle perfecto que estamos viviendo ahora y que son las 9 y cuarto todo es perfecto conforme y hay que confiar también mucho en el universo que todo llega muy buena perfecto y la pregunta que está ahí era casi también para Raquel pero para todos porque yo la voy a la voy a completar porque dice ¿por qué no da miedo ver a los muertos? pero yo pregunto ¿da más miedo ver a los muertos o da más miedo decir que ves a los muertos? porque llega un momento en el que tienes que hablar de ellos si los ves no están muertos eso para empezar muy buena respuesta no eso para empezar por lo tanto yo cuando empecé con mi investigación lo pedía y lo deseaba cada día poderlos ver pero verlos de forma natural pero mira no he tenido la suerte siempre que los he visto ha sido porque he estado con personas con grandes facultades psíquicas bueno mediunidad física o a través de instrumentos o en estados de hiperconciencia pero eso es un tema que ya hablaremos en sangre si los ves no te tienen que dar miedo porque evidentemente está vivo y ¿por qué nos da miedo? pues por las películas por la farándula y por toda la ignorancia que hay por eso nos da miedo ¿qué concepto tenemos del muerto? el que está medio accidentado que está ensangrentado pero para nada se me muestran guapos los señores mayores que han que han muerto con 90 años después se me plantan y me han llegado a decir mira me he puesto este traje hoy aposta para que me veáis no tiene absolutamente nada que ver todo lo que se conforman con las películas con lo que realmente son los seres que ya no están le tengo miedo también por el desconocimiento porque creo que me van a perseguir que me van a hacer daño que me van a encender la luz que me van a... no yo diría también a todas esas personas que tienen las facultades mediúnicas que nos están escuchando que yo tengo el control en todo absoluto momento yo vivo rodeado de seres y siento los seres que puedo tener mi compañera de trabajo pero yo estoy haciendo un trabajo terrenal en estos momentos no estoy haciendo consulta y tengo el control a veces les tengo que decir que se retiren sí por la noche y por muchas ocasiones sí con mucha amabilidad porque si no yo no podría estaría entonces viviendo todo el rato en el otro plano ¿no? pero nada tiene que ver con que nos hagan daño que nos estiren de los pies ni nada por el destino son seres de luz con muchísimo amor y con muchísimo humor de verdad os lo digo con muchísimo humor con la esencia con la que fallecieron entonces yo invitaría a todos ya con esto acabo a abrir los brazos a que a dejarles entrar que generalmente son nuestros familiares porque siempre pensamos que es el vecino el oscuro de que me va a impedir y no es así son los familiares que quieren y que tienen voz y que se están comunicando y en las consultas sale mira es que te estoy moviendo la cortina y te estoy hay un elemento que te estoy moviendo y no te estás enterando y es el familiar y a esa persona le pasaba eso si a mí me incomoda que un espíritu se comunique de cierta manera yo se lo diré o que un familiar me encienda la tela a las 3 de la mañana se lo diré conforme estoy comunicando con todos vosotros ahora así y entonces pues es una comunicación que se tiene que trabajar también ¿no? pero vamos que es maravilloso sentirse acompañada yo lo vivo ya lo veis con total alegría y naturalidad yo con respeto os quería comentar con respecto a esta pregunta porque yo también la entiendo desde la parte más social de físicamente ver ahí al muerto ¿no? el tabú ese social de no, no al niño que no lo vea no, no yo no quiero entrar a verlo en el tanatorio allí no quiero verlo o sea ese miedo a ver esa carcasa que ha ocupado en vida en vida vamos que estaba el espíritu dentro ese miedo a ver esa carcasa vacía ya ¿qué os comentaríais a la gente para que realmente se naturalizara ese proceso? yo conozco que han tenido que tocar físicamente para distinguir entre un vivo y un muerto claro sí que es verdad que si tiene un desconocimiento absoluto el ver a un ser querido que sabes que ha muerto y vértelo en una zona concreta de casa tiene que impactar yo estoy muy familiarizado y si ahora al entrar a casa me encontré a mi madre pues también me llevaría una sorpresa ¿no? y eso que yo estoy más despierto quiere decir que debe de impactar por supuesto las primeras veces que yo he abierto comunicaciones y me han hablado me he quedado bastante sorprendido y las primeras imágenes que fui obteniendo también pues imagínate estas personas que lo ven yo pienso que si estas personas pueden verlos es porque estas personas que han muerto que no han muerto es evidente sienten o perciben que les está viendo a ver si he explicado bien ven una luz distinta si yo tuviera la facultad de poderlos ver si ahora pasara un espíritu para que nos entendamos él va a percibir que yo lo veo entonces lo más probable es que si necesita algo me venga a mí y no a ti que tú no lo percibes ¿entendéis? pero son inofensivos porque ¿qué asesino quedaría en el mundo? ¿qué víctima no iría por su asesino? ¿no? ¿o qué padre fallecido no mataría al padre al hombre que ha violado a su hija? esto sería una guerra de venganzas ellos no nos pueden hacer nada porque no pueden interferir en la experiencia la experiencia es lo que es y punto y nada sucede porque sí pero si no esto sería una batalla campal ¿no? a mí me ha recordado cuando pasaba por algún cementerio y alguien decía hay que miedo no sé qué y alguien comentaba aquello de hay que tener miedo a los vivos no a los muertos exactamente hay que tener miedo a los vivos eso no significa de terminar esta pregunta guardate esa cocina que vas a decir porque estaríamos yo sé que estaríamos aquí toda la noche hablando pero nos estamos pasando ya un poquito de la hora y entonces ¿qué os parece si cada uno ya brevemente dais vuestro vuestro último mensaje y lo quedamos ya como broche final de esta reunión empezar venga yo bueno yo se me ha quedado a decir que por favor también es muy importante las personas que tienen estas capacidades no se puede dar mensajes así como así hay que pedir y la persona también tiene que querer ese mensaje yo por mucho que vea al padre de una chica que sé que ha fallecido le tengo que pedir permiso siempre hay que tener hay que coger este don con muchísima responsabilidad y no todo el mundo está preparado para sus mensajes entonces eso es importante y yo pues estaría la gente que me conoce yo estaría 10 horas hablando sin ningún problema pero ya hay que ir acabando ¿no? la única intención siempre he dicho que tengo un motor me encantan las consultas la formación pero siempre tengo un motor de divulgación muchísimas gracias por darme esta oportunidad y este motor me dice que tengo que seguir para dar voz a los que están en el otro lado con tanta naturalidad con tanto amor y que las consultas de mediunidad y los medios son personas normales que todos vamos a morir que todos nos vamos a reencontrar pero que podemos tener esta vida un poco más consciente ¿no? y los espíritus son seres absolutamente de amor porque nosotros lo somos y todos lo somos así que acabo con esto muchas gracias he aprendido mucho hoy de vosotros bueno pues yo nosotros sí que yo he aprendido muchísimo la verdad que ha sido un placer escucharte Raquel pues mensajes en tres palabras yo diría que la vida al igual que la muerte no se puede improvisar y que la preparación es posible y que no lo dejemos para el último momento ¿no? vamos a empezar ahora a conocer a trabajar en esto para hacer consciente el vivir el dormir el morir con eso yo creo que le paso a Nacho ¿ah yo también? claro pues yo les diría a todas las personas que han perdido a un ser querido que ellos nos pueden ver y escuchar y esto es muy importante que todos lo entiendan porque nuestros pensamientos les afectan directamente por eso debemos de evitar la tristeza ni angustias ni el miedo ni la lástima no tenemos que transmitirles nada de esto solo transmitirles mucho amor y alegría porque es la única manera que ellos se sienten bien y que no tenga ninguna duda de nadie de las personas que nos están viendo de que se van a volver a encontrar con ellos el día que se vayan de aquí porque ellos están vivos y muy felices todos ya está muchas gracias Nacho pues yo creo que ya solo nos queda emplazar a la gente para el próximo sábado que ya se remata todas estas jornadas que han transcurrido a lo largo de esta semana con nuestros cuatro ponentes y con Nacho que nos centraremos más en él el sábado y seguro que es estupendo escucharte y bueno muchísimas gracias Raquel María José porque ha sido increíble escucharos de verdad gracias gracias a vosotros seguimos el sábado ya tengo ganas y todo le damos un beso gracias a todos que nos habéis escuchado y muchas gracias para la gente que nos ha visto gracias gracias por vuestros comentarios y nos vemos el sábado gracias adiós hasta luego hasta luego gracias